Cabra, Explicación, Crónicas de Impacto. A partir de ahora... Esta noche en exclusiva, la declaración completa de Héctor Banquero, que desmiente la versión de Dina y sus Rolex. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. ¿Es el único distribuidor autorizado por la marca Rolex en el Perú? Casa Banquero es el único representante del Perú. Si la señora Dina Boluarte compró relojes en la Casa Banquero... Nunca ha comprado nada y nunca ha sido cliente. Nunca ha sido cliente Dina Boluarte de la Casa Banquero. Se supone que es la única representante en nuestro país para la venta de un reloj Rolex. Todo eso vamos a desarrollarlo en el programa. Es información exclusiva porque hemos tenido acceso al detalle de la declaración de Héctor Banquero ante el Ministerio Público de hace algunos días, nada más, en las que habla y da otros detalles de los relojes que tendría la presidenta Dina Boluarte. Pero eso va a ser en algunos instantes más. Soy Maricel Linares, voy a estar el día de hoy acompañándolos. Y vamos a iniciar también con la investigación que abre la Fiscalía contra Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ya se inició este proceso, que por supuesto ha tenido toda clase de reacciones, pero antes de ver lo que dice desde el IDL Carlos Rivera, les voy a dar los datos específicos y muy rápidos de por qué se decide abrir esta investigación. En primer lugar, porque han encontrado el intercambio, ustedes recordarán esos chats que hemos comentado también aquí en el programa, entre Rafael Vela y Janet Talavera. ¿Quién es la señorita Talavera? Asesora de Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí encuentran una irregularidad, una de cuatro. La otra es la estrategia que supuestamente habría desplegado Gustavo Gorriti para ir contra Keiko Fujimori y que se habría acordado también con los fiscales. El tercer caso, las diligencias justamente que tenía acceso Gustavo Gorriti, les entregaban o intercambiaban información, no solamente en el caso de Keiko Fujimori, sino también en el de Alan García. Vamos a hablar con Jenny Vilcatoma luego y vamos a conversar específicamente de detalles sobre este punto específico. Y además, en el cuarto caso que ha encontrado la Fiscalía como base para abrir este proceso de investigación, es que finalmente el abogado de la presidenta, Dina Boluarte, parece que había pactado con el fiscal Vela. Y bueno, para que no sea perjudicada Dina Boluarte antes de asumir la presidencia en una investigación en la que estaba implicada. Todo eso ha hecho que el Fiscal Supremo Alcides Chinchay inicie esta investigación penal. Es decir, sustentos, revisiones, indicios, encuentra el Ministerio Público. Pero ¿qué señala el doctor Rivera? Lo ha colocado a través de sus redes sociales y por supuesto que iba a salir en defensa de Gustavo Gorriti. Y lo que ha mencionado es que este es un caso que finalmente se va a tratar de victimizar. Es ataque, dice, contra la libertad de prensa. El Fiscal Supremo Alcides Chinchay abrió investigación preliminar por ocho meses a Gustavo Gorriti y los fiscales Vela y Pérez, por supuesto delito de cohecho. El Fiscalía está criminalizando el periodismo de investigación y la lucha contra la corrupción. Aquí no está en cuestionamiento los accesos que nosotros podemos tener a las fuentes, que es lo que se hace desde hace muchísimos años. Pero no podemos permitirnos como periodistas, si nos jactamos de serlo, de pactar con la otra parte, para tener alguna clase de beneficio o personal o para terceros, pero que yo lo pida. Y como periodista eso es inaceptable. Eso es lo que está en juego. Y se los acabo de detallar. Claramente en el Ministerio Público se han fijado estos cuatro puntos para la investigación contra el señor Gustavo Gorriti y para ambos fiscales. No estamos hablando solamente de un chat, de un dicho. Quieren investigar realmente qué hay detrás de cada uno de estos hechos. Y si realmente existió algo irregular, que aparentemente sí lo hubo, pues entonces se tendrá que encontrar responsabilidad y las sanciones correspondientes. Pero bueno, vamos ahora a hablar específicamente de lo que en exclusiva le vamos a mostrar en instantes, esta declaración ante la Fiscalía del señor Héctor Banquero. Pero para ponernos un poco en contexto, porque estamos hablando en el tema del Rolex, que ya parece la comidilla, el día a día en la política, vamos de frente con lo de Héctor Banquero. Muy bien, a ver, vamos a ver lo que ha mencionado. Esta es la declaración ante el Ministerio Público. Ahí se le toman los datos personales, para que ustedes vean que se trata realmente de Héctor Banquero Herrero. Y ahí están todos sus datos, la declaración testimonial. Y vamos ahora sí a los detalles, que en exclusiva hemos tenido acceso. Lo que se ha mencionado específicamente sobre la tenencia, o no, de un Rolex, por parte de la presidenta Dina Boluarte. Y se le pregunta si puede indicarnos usted, ¿no?, desde hace cuánto tiempo es representante de Rolex en el Perú. Nueve años. Es decir, desde hace nueve años, él tiene el registro de todos aquellos que pueden comprar un Rolex en nuestro país, porque es el único representante con dos puntos de venta, en Miraflores y en el Jockey Plaza. Puede indicarnos si un reloj de la marca Rolex es considerado una joya, pues sí, es de alta gama, ¿no? ¿Y cuál es el valor que se tendría? Bueno, los Rolex van entre 6,000, 6,500, pero puede llegar hasta los 200,000 dólares. 200,000 dólares. Una pieza que además señala, en otra parte de esta testimonial, que puede incluso demorar entre 60 días, si es que yo escojo por catálogo uno de estos relojes, o tres años, porque de repente alguien se adelantó a mi gusto en esta compra y solamente pueden vender uno por año. Entonces, yo tengo que esperar en mi lista, ¿no? Si tú quieres que yo te venda este modelo que es exclusivo, solo puedo hacerlo una vez al año. Así que espérese tranquilamente 2024, 2025, 2026. Así es la venta de un Rolex. Es tan exclusivo que los clientes realmente esperan ese tiempo para poder tenerlo así en su muñequita. Y podrían pagar hasta 200,000 dólares. Es un reloj de alta gama y lo está reconociendo el señor banquero. Vamos a otra parte justamente de lo que hemos tratado de recoger, ¿no? Y esta es la parte clave. Ya con eso no hay marcha atrás. Indique si los relojes Rolex tienen un registro, serie u otro que nos permita identificar al propietario. Y sí, los relojes tienen un modelo, un modelo de serie con dos características, un número. Y ese número se puede traducir en un nombre, que es la nomenclatura. Y cada código indica el material de reloj. Y todos los modelos están en la página web. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la fiscalía le pide a la presidenta Dina Boluarte que exponga los tres relojes que tiene, es para verificar justamente si tiene este número de serie. Si ya está registrado en la parte trasera, finalmente, ¿cuál es ese código? Y con eso es muy fácil determinar quién lo compró. Pero, ¿sería la presidenta Dina Boluarte? Porque esa pregunta se la hacen en específico. Podría ser cualquier otra persona y entregárselo como un obsequio a la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué lo decimos? Vamos a otra parte justamente de lo que se le pregunta al señor banquero. Para conocer la originalidad de un reloj, ¿es necesario tener la pieza en la mano? Sí, porque se saca la parte trasera. Él no es la persona experta. Él tiene a expertos a su disposición para los productos que son muy lujosos, muy valiosos. Y hay un registro de base de datos. Porque dice, estamos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF. Por lo tanto, estamos obligados a tener una base de datos completa. Y aquí ya viene el punto final. Estando la pregunta anterior, ¿nos puede indicar si la señora Dina Ercilia Boluarte-Segarra compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero? No. La señora Dina Boluarte-Segarra no ha comprado nada y nunca ha sido clienta. No tiene registro en mi base de datos. Atención con este punto. Él no dice que desde hace dos años no sabe. Bueno, nunca ha sido clienta de la casa banquero, que tiene la representación de los Rolex únicos, únicos representantes aquí en nuestro país, con solo dos sedes, Miraflores y Joquey Plaza. Él ha fijado si en la lista o en la base de datos se encuentra la presidenta Dina Boluarte y dice que no, porque nunca ha sido clienta. Entonces, de acuerdo a los expertos, uno de los relojes que luce la presidenta es de hace muy poco. Lo pasó a 2020. Es exclusivo. Tendría que haberlo comprado con ese registro. Si no lo compró a nombre de la presidenta Dina Boluarte, ¿es de algún familiar, algún regalo personal de su entorno más cercano o algún regalo de algún personaje que quiso congraciarse con la presidenta cuando estaba bajo qué circunstancias? En Rniec, como candidata presidencial, candidata a la vicepresidencia, que luego ya sabemos terminó en el sillón presidencial, todo eso, por supuesto, que tiene que investigar el Ministerio Público. Por eso le tocan la puerta y le dicen, señora presidenta, usted reúnase con nosotros. Hace dos días tenía para el 26 y para el 27 la oportunidad de mostrar esos relojes la presidenta Dina Boluarte. Pero, ¿qué dijo? Tengo una agenda muy ocupada. Yo aquí no puedo hasta el 12 de abril. A partir del 13, si quieren, yo puedo atenderlos. Tiene jueves, viernes, sábado, domingo, completamente libre. Pero, bueno, ahí está. Ahí está un poco a lo que voy justamente con lo que decía. ¿Para qué la exposición de estos relojes? Para la pregunta que vamos a ver, justamente le hacen al señor banquero. Si es necesario tener la pieza, ¿por qué se tiene para verificar la originalidad? Bueno, él dice, hay que tocarla, hay que verla, no solo hay que mirarla, hay que sacarle la tapita de la parte de atrás. Y eso lo hace un experto. Entonces, el Ministerio Público lo que quiere es que se le presenten físico estos tres relojes. Tal vez acompañado de algún experto. Tal vez autorizado. Él dice que hay 12 personas autorizadas por Rolex, específicamente, que podrían haber algunos otros expertos, sí, pero para verificar, por lo menos, ese número de serie y ese código al que ha hecho mención el señor banquero. Y ya una investigación más exhaustiva para llevarle estos relojes a uno de estos expertos o que vaya hacia donde están estos relojes y pueda verificar si realmente pertenecen a la marca Rolex. O es una imitación, es un duplicado, un Rolex Bamba, digamos, que sería la otra posibilidad, pero no es lo que ha mencionado la Presidenta de Inevoluarte. Ella dice que se lo compró de su bolsillo, que es de antaño, que se lo compró con su dinero. Pero no dijo en ningún momento que era de un familiar, que era de un amigo, no, lo que señaló es que era suyo, con su plata, y de antaño. Bueno, hay más declaraciones de Héctor Banquero ante el Ministerio Público, que ya nos muestran por dónde iría también la investigación a la Presidenta de Inevoluarte. Pero eso va a ser en algunos instantes más, porque tenemos que hacer la pausa. Regresamos con más detalles de lo que se ha declarado en la Fiscalía por parte de Héctor Banquero. Volvemos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Sordera experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Vive la experiencia. Son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. La pelota no se mancha, pero aquí es tema cotidiano. Igual es nuestra Liga 1 y la analizamos íntegramente todos los domingos a las 9 de la noche en Willax Deportes. No se lo pierdo. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración encuentra la opción de Buscar canales. Luego entras a Sintonización Automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Después de Re con Barba este domingo, lo espero. Vamos a conversar de nuestro patrimonio. Nuestro glorioso patrimonio nacional. Estará con nosotros Paloma Carcedo. Los esperamos. Domingo, 11 y 30. Noche de Luna, solo por Willax. Pasa un Viernes Santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia a las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de Guerra a las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara, Viernes Santo, solo por Willax. La casa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento. Cuya profanación esconde una macabra explicación. Crónicas de Impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Estamos de regreso. Sordera. Escuchas una cosa por otra. Subes el volumen de la radio o la televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Gracias Audifon. Muy bien, vamos a seguir centrándonos en lo que se ha convertido sin duda el tema del año para la presidenta Dina Boloarte. ¿Algún logro? ¿Un resultado? ¿En avances de la inseguridad ciudadana? ¿Temas de corrupción? No. El Rolex que tiene la presidenta y del que no ha querido hablar ni siquiera ante el Ministerio Público. Jenny Vilcatoma, exprocuradora anticorrupción, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, he detallado al inicio del programa algunas partes de la declaración ante el Ministerio Público del señor Héctor Banquero. Él reconoce que desde hace nueve años la Casa Banquero es la única representante para venta de Rolex en nuestro país, pero hemos preparado un informe con un poco más de detalles sobre esa declaración. Lo vemos y comentamos. Gracias. porque usted empezó su pregunta diciendo la hora y eso está muy bien para que podamos marcar la hora. Si la señora Dina Ercilia Boluarte-Segarra compró relojes o solicitó la compra, no, la señora Dina Boluarte-Segarra no ha comprado nada. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Esta noche en exclusiva, las declaraciones del representante de la marca Rolex en el Perú que dejan sin piso a las contradictorias versiones de la presidenta sobre el origen de sus finos relojes suizos. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Solo Rolex, me encanta el Rolex. ¿Va a seguir siendo cliente de la casa banquero? Claro que sí. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica, que son más parecidos al original. Dicen que yo compré un Rolex, no compré ningún Rolex, la verdad, no me acuerdo cuál fue la marca. ¿Le presentó a Héctor Banquero? Es la declaración testimonial ante la Fiscalía de Héctor Banquero Herrera, gerente general de la casa banquero. Indique usted, tiene registros en su base de datos de los compradores que adquieren los relojes Rolex. Anteriormente, como lo indiqué, nosotros estamos obligados a reportar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Por lo tanto, estamos obligados a tener una base de datos completa. A la pregunta, ¿puede indicarnos si es el único distribuidor autorizado por la marca Rolex en el Perú o existen otras sucursales autorizadas por la marca Rolex? Banquero responde, la casa banquero es el único representante en el Perú teniendo dos puntos de venta. Indique usted, ¿cuáles son los dos puntos de venta? El local de Miraflores y el del Yokey Plaza. Aquí la contundente respuesta donde banquero descarta que Dina Boluarte sea su clienta a la pregunta, ¿dónde o quién le compró los Rolex? Estando a la pregunta anterior, nos puede indicar si la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero. El gerente responde, no, la señora Dina Boluarte Segarra no ha comprado nada y nunca ha sido cliente y no tiene registro en mi base de datos. Dina Boluarte en su laberinto y a contrarreloj. La exhibición de al menos tres de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. En la diligencia fiscal se consigna también que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, se opone a la pregunta. Si puede detallarnos los modelos, su año de fabricación, características y valor comercial en el mercado, el Ministerio Público señala que las reglas de objeción pueden ser tildadas de impertinentes. Mientras pasan las horas y días, la mandataria aún sigue sin aclarar la procedencia de sus finos relojes que le podrían marcar el tiempo en su contra, complican aún más su situación y le pueden pasar la factura. Porque usted empezó su pregunta diciendo la hora y eso está muy bien para que podamos marcar la hora. La verdad que le quedan muy pocas posibilidades para salir de esta situación a la presidenta Dina Boluarte. Es decir, el testimonio, pese a lo que hemos escuchado de los ministros, que es un punto aparte, no era este intento de defensa y han quedado peor cada uno de ellos. Ya la declaración del señor banquero señalando que ella no es cliente, que nunca ha comprado un Rolex porque por lo menos no está en la base de datos de la casa banquero, creo que ya demuestran que vendría de otro lado. Supuestamente el pago de una coima. Claro, ¿un regalo para qué? No un regalo usual en el tema amical, familiar, sino un regalo que habría servido para que un gobernador regional reciba un presupuesto millonario. es decir, la señora Dina Boluarte hoy se encuentra gravemente cuestionada porque habría desembolsado un presupuesto pero a cambio de un regalo. Eso es netamente corrupción. Yo creo que Dina Boluarte se ha convertido con mayor luz en estas últimas semanas en un presidente más de la República que usa el discurso de lucha contra la corrupción pero para ejercer corrupción. Si un fiscal prolijo valora esta declaración del señor Banchero lo que tiene que entender es que aquí hay una estrategia. Ya sabemos por un lado que la señora tiene el rol excuestionado del que se está hablando con mayor particularidad. Por otro lado ya tenemos la casa, la única casa que trae esos relojes que ya ha negado que ya lo haya comprado. Es decir, ya desacreditó su versión en la que ella reconocía que era un reloj de antaño producto de muchos años de trabajo. Si hablamos de muchos años de trabajo tendríamos que remontarnos a la etapa de la renieg para atrás porque lo demás ha sido trabajo político y tiene un sueldo ya por cargos políticos a partir del año 2021. Entonces, la casa oficial que distribuye esos relojes ha dicho que la señora nunca ha comprado un reloj. Entonces, ya ha desacreditado su versión. Es un elemento de convicción tan potente el dueño de esta tienda que ya desacredita la versión inicial de la señora presidenta. Y aparte, acaba de mencionar algo importante en cuanto a fechas que a partir de 2021 en adelante ella cumple función pública y uno de estos relojes se señala es el 2020 en adelante. en adelante y tenemos por el otro lado a una persona directamente sindicada por haber adquirido un reloj él mismo lo ha reconocido que es el señor Wilfredo Oscorima que es gobernador regional de Yacucho. Además, él tiene antecedentes de haber hecho este tipo de regalos precisamente para obtener favores políticos e incluso ha sido cuestionado por relojes que en el pasado se habrían entregado en el poder judicial de Yacucho. Bueno, tiene un escándalo conocido. Hay un antecedente hay una referencia pero ¿qué es lo que sucedió cuando él ha dado su versión? Ha sido muy conveniente al salir a explicar pero dicen sí, yo compré un reloj exactamente igual el año 2023 pero que lo había comprado para un familiar pero no dice quién es el familiar él está obligado a decir quién es ese familiar y ese familiar si realmente nunca recibió el reloj tiene que decir la verdad porque estaría poniendo su libertad en riesgo en los próximos días o en las próximas semanas entonces ¿qué es lo que...? Pero él se le pregunta directamente si le entregó algún reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte y dice que no. Él ya lo negó pero él tiene condición de testigo ahora ¿qué está haciendo Wilfredo Escorima en realidad con esta investigación? Está obstaculizando la investigación porque está utilizando una coartada sobre algo que ya es evidente totalmente ese reloj lo más probable es que sea el que usa Dina Boluarte y el que él compró en la Casa Manchero porque él ha reconocido que él ha comprado el año pasado aproximadamente a medio año un reloj idéntico él lo ha dicho ya tiene una base para hacerlo y es más en una última declaración creo que ha salido mostrando el reloj entonces lo que se estaría haciendo es más bien es una estrategia para obstaculizar la investigación y lo que habría hecho Dina Boluarte es devolverle el reloj a Oscurima es decir que ya no lo tendría ya no lo tendría ya no lo tendría en su poder o mostraría una réplica o mostrarían cualquier otro tipo de no sé de acción para poder salir del paso pero ese reloj ya se lo habría devuelto Dina Boluarte al señor Oscurima la demora en mostrarle ese reloj al ministerio público nos lleva a toda esta clase de especulaciones está ganando tiempo justamente para decir por qué quiere hasta el 13 de abril en adelante alargar algo que es tan simple y que no le va a tomar mayor tiempo porque es la muestra justamente simplemente es lo primero que ella tendría que haber hecho el día que salió la noticia porque mira cuántas versiones ya tenemos hasta la de ella la oficial que es un reloj que lo compró antaño es decir hace muchos años atrás con el esfuerzo de su trabajo reniec para atrás ahora si ese reloj ella ya no lo tiene en su poder el doctor Padilla había mencionado sin arma no hay delito entonces sin reloj no hay delito tampoco yo te voy a explicar ahora de reniec para atrás ya lo hemos ya nosotros hemos denunciado que no lo haya declarado en sus declaraciones cuando fue candidata al congreso y a la vicepresidencia entonces en ese ámbito de investigación penal ahí se van a realizar actos de investigación para poder determinar ya fehacientemente que en esa etapa no lo compró pero ahí tiene un punto de cuestionamiento a partir de eso esta estrategia que están diciendo de que si no hay muerto no hay asesinato no hay autor del delito esa es una estrategia que tiene un nombre propio que se llama obstaculización de la investigación que es lo que tendría que hacer el ministerio público inmediatamente al no encontrar los relojes es más ya con la declaración que ustedes han mostrado el día de hoy el fiscal debería incluir en la investigación a Wilfred Oscar Ima y pedirle una detención preliminar judicial o incluir y formalizar y pedirle una prisión preventiva porque lo que se está haciendo es obstaculizar la investigación porque esperar para que Dina Boluarte presente los relojes es solamente ganar tiempo ganar tiempo para cualquier estrategia que nos pueda mostrar después pero aquí hay una línea directa que vincula a Dina Boluarte con Wilfredo Escorima el reloj que los dos ella luce y que él dice que compró un año antes pero de por medio tenemos el desembolso de un presupuesto millonario que la región sí requiere por supuesto que requiere claro que sí Ayacucho es una ciudad es la región donde yo he nacido que amo tanto y que he vivido la época del terrorismo hemos sufrido demasiado hay pobreza hay pobreza extrema necesitamos los presupuestos sí para las carreteras para los puentes para todo tipo de servicio básico para los hospitales para todo sí lo necesitamos pero ese presupuesto no puede salir a cambio de un beneficio personal sí lo necesitamos y Dina Boluarte está en la obligación de desembolsarlo pero no por ello se va a llevar un Rolex eso es delincuencial eso es delito y ahora pretenden decir disculpen la expresión como el choro roba una billetera luego la devuelve no cometió el delito eso que es lo que quiere hacer Dina Boluarte y eso desmerece la majestad presidencial eso desmerece el cargo que tiene ella el encargo que tiene ella que ha incluso recibido por todo este tiempo el apoyo de sectores que no tenían por qué apoyarla porque ella entra con un plan comunista al gobierno en el Perú si luego se ha ido acomodando ahora entendemos que lo que le ha gustado es la riqueza el oro las joyas y eso es lo que la mantiene ya olvidando totalmente el proyecto que ella enarboló al momento de postular junto a Vladimir Serrón y junto a Pedro Castillo además considero que si es necesario que se baque a Dina Boluarte en el Congreso de la República porque ustedes se imaginan por cada presupuesto que ella vaya a desembolsar lo que está recibiendo no solamente hablamos de un reloj relacionado al presupuesto desembolsado a Ayacucho en relación a Wilfredo Escorima hay otros dos relojes más que se cuestionan y no sabemos qué cosas más hay joyas cosas cuentas en el extranjero es decir qué cosa más tendría que suceder hasta el año 2026 bueno la UIF ya ha mencionado que tiene un desbalance patrimonial con cuántos relojes se va a ir o sea está viviendo del presupuesto del Estado para hacerse de riqueza que no le corresponde y eso es enriquecimiento ilícito y a la vez es cohecho ahora pongamos el primer punto en claro cuando se le cuestiona la presidenta Dina Boluarte acerca de este Rolex ella no señala que haya sido un regalo ella dice lo he comprado con mi plata de mi bolsillo es de antaño y me gustaría colocar otra vez lo que mencionó ante la fiscalía el señor Héctor Banquero porque lo dice claramente usted tiene en su base de datos a Dina Boluarte y la pregunta está estando la pregunta anterior la señora Dina Boluarte compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero no la señora Dina Boluarte se agarra no ha comprado nada y nunca ha sido clientela no tiene registro en mi base de datos entonces partamos de ese punto eso evidencia que la presidenta miente entonces que necesitamos que esa mentira se utilice como una causal de vacancia por no tener la idoneidad para dirigir el país porque necesitamos que se le levante la inmunidad inmediatamente ella debería ser pasible de un allanamiento solo porque no está entregando los relojes fuera de lo que vamos no está entregando ella puede si quiere acogerse el derecho a guardar silencio desde el primer día y no hacer el show que está haciendo burlándose de todos los peruanos diciendo que va a ir a declarar a la fiscalía porque cuando tiene que ir tampoco declara o se excusa con cualquier motivo mira el llamado de la justicia es el llamado de la justicia tú dejas de hacer absolutamente todo en tu agenda y tienes que acudir al llamado de la justicia porque ya estás configurando la obstaculización tiene derecho y es más le piden la prisión cuando se niega asistir pero mira se puede acoger a guardar silencio es un derecho que lo provee el ha previsto el código procesal penal pero lo que no puede es obstaculizar la diligencia si la fiscalía le ha pedido los relojes los tiene que poner a disposición y si no los ha hecho tiene que allanar su casa tiene que ingresar a su casa entiendo que por la inmunidad que tiene va a tener obstáculos ahí tiene más tiempo de no valor entonces el congreso le tiene que levantar la inmunidad le tiene que levantar perderse inmunidad y de una vez que se hagan las investigaciones o en esta denuncia que he interpuesto que ya está en la octava fiscalía donde no tiene inmunidad y nos referimos a los relojes ingresen a su casa ingresen a palacio e ingresen a todo lugar hasta verificar existen los relojes en su lugar y existen réplicas o simplemente no existen que exista que se levante el acta donde se tenga esa información porque lo más probable que ha sucedido acá y esto es lo que se está deslizando es que le ha devuelto el reloj indica que si hubiera sido una donación tenía que haber hecho un contrato notarial para justificar esa donación que justifique a la vez su incremento patrimonial no fue y si dice que es una réplica también en el Perú se defienden los derechos del autor entonces ella no puede de ninguna manera usar una réplica que es una estrategia que intentaron deslizar inicialmente pero que se cayó porque por donde vas hay una causal de vacancia que estás generando porque mentiste y a partir de ello tú estás haciendo toda una estrategia de obstaculización de la investigación una más grave que otra porque si resulta ser una réplica digamos bueno tal vez en algún momento cayó en lo que muchos peruanos también suele suceder no debería ser en una presidenta de la república pero si hubiera sido si hubiera sido réplica realmente porque ahora esa versión ya no es creíble el primer día que le preguntaron ella debió haber dicho señores aquí está el reloj es una réplica lo pongo a disposición ministerio público recójalo muy bien entonces ahora lo que está haciendo es obstaculizar la investigación y si se requiere señores que el congreso la daque porque muchos dirán y la estabilidad económica que hacemos con una persona con este tipo de cuestionamientos que no quiere responder ante la justicia este problema hubiera acabado cuando apenas le aperturaron la investigación hubiera puesto a disposición los relojes tenemos un par de minutos si no son segundos para hablar sobre la investigación que se le abre ya a Gorriti Rafael Vela y José Domingo Pérez están bien dadas las pautas que se abren bueno ha fijado ya el objeto de la investigación sobre varios hechos que Villanueva ha revelado yo en esos en ese extremo si considero que el doctor Chinchay bueno yo creí sigo creyendo de que él debía haber aperturado la investigación desde el primer momento hizo una cuestión previa se entiende que ha encontrado elementos suficientes que dan lugar o sustentan una sospecha simple y aperturado investigación pero en esos cuatro puntos de esta investigación yo me quiero referir a la investigación de Alan García quiero pedirle al doctor Chinchay que haga las diligencias necesarias para averiguar y corroborar si Gustavo Gorriti se reunió con Nava en este punto u objeto de investigación en relación al cerco que se hizo con Alan García cuando Nava era colaborador eficaz Gorriti no puede reunirse con ningún colaborador eficaz es decir ese poder que habría llevado o que ha tenido para manejar todo el caso de Brecht sobre Pablo Sánchez habría llegado incluso a que él se ha entrevistado con los colaboradores eficaces entonces ese cerco se habría construido con datos direccionados de personas que directamente digamos tenían una vinculación como el señor Nava pero hay que saber Gorriti visitó a Nava en su casa cuando este ya era colaborador eficaz ese es un dato que a mí me han dado de manera directa la persona una persona que conoce ese dato y yo lo pongo a disposición del ministerio público tienen que investigar porque Gorriti no puede entrevistarse con un colaborador eficaz bueno ya hemos visto que hay alcances a todos los niveles no sería raro que se haya generado esa reunión así que bueno ahí está el dato específico lo importante es que ya se aperturen las investigaciones y que todo dato brindado por Villanueva se corrobore eso es lo más importante porque él ya es una fuente humana él va a ser una fuente o perdón una este un testigo a nivel de juicio y es la fiscalía la que está obligada a presentar las pruebas que corroboran esa versión bien Jenny muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche nosotros tenemos que hacer una pausa regresamos la pelota no se mancha pero aquí es tema cotidiano igual es nuestra Liga 1 y la analizamos íntegramente todos los domingos a las 9 de la noche en Willax Deportes no se lo pierdan solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe de lunes a viernes Willax lo tiene todo a la una y cincuenta amor y fuego a las cuatro y diez tu mejor compra a las cinco y diez un día en el mall y minutos después de las once crónicas de impacto confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las diez y treinta doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax después de rey con barba este domingo lo espero vamos a conversar de nuestro patrimonio nuestro glorioso patrimonio nacional estará con nosotros Paloma Carcedo los esperamos domingo once y treinta noche de luna solo por Willax pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti a las diez de la mañana el espíritu del señor está sobre mí todos los capítulos de la biblia a las seis y diez Dios me mostraba que hacer cuarto de guerra a las ocho y diez no todos los sueños son para todos los niños el milagro de Tyson y a las diez los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos Santa Bárbara Viernes Santo solo por Willax crónicas de impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax la pelota no se mancha pero aquí es tema cotidiano igual es nuestra liga uno y la analizamos íntegramente todos los domingos a las nueve de la noche en Willax Deportes no se lo pierdo solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso podría significar el inicio de la caída de la presidenta Dina Boluarte llega hasta el dos mil veintiséis como lo va a tomar el Congreso de la República que además ahora ha probado la bicameralidad es decir todo un embrollo político que podría desestabilizarnos lo vamos a conversar con David Vera miembro del Comité Ejecutivo del PPC y Augusto Cáceres es alcalde de San Isidro a ambos le doy la bienvenida gracias por estar aquí muy buenas noches pero antes quiero que vean un poco qué se mencionó por parte de los ministros de Estado para defender a la presidenta Dina Boluarte no quedaron nada bien hay un respaldo del gabinete a la presidenta yo cuando fui a China me compré uno que era réplica que son más más parecidos al original las acciones de la presidenta son transparentes personalmente confío en mi presidenta es una mujer y a mí me apena es una opinión personal que por ser mujer se la esté atacando respetemos ahora la investidura presidencial siempre alrededor hay algo que va saliendo no sé me pregunto es porque es mujer es porque tiene no me acuerdo que en otras gestiones haya visto los relojes de otros de otros no hay que politizar un hecho en el que la señora presidenta ha señalado con suma claridad que hay respuesta y evidentemente la verdad es casualidad también que serios problemas en el ministerio público y que celeramente el ministerio público activa una denuncia conozco a la presidenta y hace una línea de conducta intachable porque nos parecen a mí particularmente cosas muy domésticas nunca la presidenta ha rehuido ninguna investigación esta no será la excepción declaramos los lapiceros la medallita de bautizo las alianzas matrimoniales a dónde vamos a llegar a dónde vamos a llegar un tema doméstico porque es mujer la están atacando no porque es la presidenta del país y le debe explicaciones a todos los peruanos porque a raíz del Rolex e imagino que ustedes también se han puesto a pensar que acompaña un Rolex qué tipo de joyas qué pulseras qué aretes por parte de la presidenta Dina Boluarte y hay información de la república que señala que tiene una pulsera Cartier nada menos con 204 diamantes valorizado en 48.300 euros no sé si será exactamente el costo pero que es una pulsera Cartier y que evidentemente no es como comprarse una pulsera de 100 soles que ya es decir bastante para muchos pero ahí está las joyas de la presidenta Dina Boluarte la pulsera los anillos los aretes claro no va a desentonar un Rolex con lo que se ponga también en la otra muñeca y en los dedos o en el cuello o en las orejas bueno la verdad que hay muchísimo que parece se va a ir destapando en el caso de la presidenta Dina Boluarte y consideran mis invitados que este ya sería el fin de Dina Boluarte señor Vera bueno esto es nada más que una demostración de lo que es la izquierda oligárquica pues no la izquierda que siempre dice que van a estar con los pobres finalmente terminan tratando de coger todo lo que puedan en el tiempo que están en el gobierno es una lástima no hay no hay ninguna forma de justificar estos tipos de ingresos que se están demostrando irregulares de la primera dama de la nación o la presidenta de la nación mejor dicho sus ingresos públicos no van de la mano con esas joyas es un tema que de todas maneras tiene que investigarse y una pena porque siendo mujer la primera presidenta mujer del país también cae en estos tipos de presuntos ilícitos que se están ahora estudiando investigando pero no es un ataque por género no 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 pero lo que más preocupa es que el tema porque escucha mucha gente hablar de vacancia de acusación inconstitucional contra ella no encaja ni en el artículo 117 ni en el artículo 113 de la constitución no encaja lo que ocasionaría aunque esté mal lo que ha hecho esta señora si es que logra comprobarse y debería ir a la cárcel luego de una investigación de un conducto regular de una investigación adecuada después de 28 de julio de 2026 debe ir pero ahora lo que ocasionaría sería una inestabilidad una alza del dólar sigue la inseguridad yo vivo en surco y en la puerta de mi casa me han tratado de arranchar un celular entonces los microempresarios siguen siendo seguidos y maltratados por la SUNAT no hay ningún tipo de forma de reactivación para los microempresarios de lo que estamos hablando aquí es de lo que hay detrás del Rolex porque si hubo una entrega de un regalo a cambio de un beneficio para mí como autoridad entonces ahí estamos hablando de un tema de corrupción y va más allá de lo que ella pueda lucir o no con su propio dinero ya estamos hablando de una situación distinta que se tiene que investigar y si es culpable a la cárcel tiene que llegar pero previo a ese resultado de investigación considera que no debería colocarse una vacancia de por medio en estos instantes en que el Perú está saliendo de esta crisis económica considera que no es lo más adecuado no es lo más adecuado siempre y cuando las pruebas el Ministerio Público y el Fiscal de la Nación que es el llamado a aperturar la investigación demuestra lo contrario pero siempre siguiendo el conducto regular ahora Jenny Vilcatoma el señor Cáceres ha mencionado que ya solo por el hecho de que la presidenta diga que si lo compró con su dinero y luego el señor Héctor Banquero declara entre el Ministerio Público que no existe dinero y decirle a volvarte en la base de datos para la compra de un Rolex ya es una mentira que la llevaría a ser pasible de una vacancia el tema es que los últimos presidentes de la República han ido cada quien degradando cada vez más a la institución presidencial lo que ha debido hacer la señora presidenta de la República en este caso es mostrar y abrir todas las puertas para que la ciudadanía la fiscalía sepan que es lo que tiene que es cuáles son sus joyas tiene que transparentar necesitamos recuperar a la institución presidencial y esto que está haciendo la señora volvarte no va en ese camino cada vez lo vamos degradando más y es una mentira que tiene o puede terminar en una vacancia quisiéramos que no y por eso la presidenta tiene que contribuir a eso porque si no como podemos tener ya tuvimos un presidente mentiroso Vizcarra era un mentiroso con Tomás y nos llevó a peores situaciones a las que el Perú estaba antes que llegar a él no podemos persistir en ese camino entonces en qué momento podría sí hablarse de una vacancia para Dina Volarte en este caso yo creo que si la presidenta no se allana a la investigación de la fiscalía si la presidenta no muestra sus joyas como corresponde a la situación en la que ella misma ha puesto la nación esto podría ser pausible de una vacancia porque está mintiéndole a la nación o sea si es posible eso depende de los legisladores los cuales no creo te lo digo con toda sinceridad en la situación que ellos mismos se encuentran que vaya a caminar porque necesitan terminar todos de la manito llegar hasta el este es o sea claro y el 2026 vamos a llegar con una presidenta absolutamente desprestigiada con una clase política absolutamente desprestigiada y cualquier outsider de estos que salen diciendo que van a fusilar a todo el mundo que van a encarcelar a todo el mundo puede lograr ser presidente de la república no podemos degradar más a la democracia ni a las instituciones democráticas y en el congreso y ahora en la presidencia de la república lo están haciendo porque mentir de manera tan descarada porque no presenta ella tiene una obligación moral con la nación el presidente de la república la presidenta en este caso personifica la nación eso significa que nos es cada uno de nosotros bueno ya le han dicho que es una rebelde desde el ministerio público han calificado su acto como de rebeldía es que su acto es un acto que demuestra cierto grado de falta de ética y moral que es lo que adolecen casi todos nuestros políticos actualmente y de promesa incumplida porque dijo en su momento yo voy a responder no ante ustedes la prensa o la ciudadanía sino ante el ministerio público cuando el ministerio público le dice a ver vamos a conversar muéstreme los Rolex también guarda silencio total y parece que yo si quiero discrepar con mi amigo el colega doctor en el sentido de que una vacancia en estos instantes aparte de que crea inestabilidad a quien conviene a quien vamos a elegir a los mismos partidos que ahora están gobernándonos que tienen casi 90% de desaprobación a estos sinvergüenzas porque también hay de los buenos congresistas que son muy pocos pero a la mayoría de estos que incluso se han aprobado ahora que a mi modo de ver no éticamente una reelección en el tema de la bicameralidad a ellos vamos a tener que reelegir me parece que no o a nuevos personajes que están siendo radicales y que ahorita tienen una aceptación preocupante digámoslo Antaro Humala que es un comunista que ha matado policías digámoslo de frente a ese señor vamos a darle una opción mantendamos que siga la investigación que esa señora vaya después del 28 de julio si es culpable a la cárcel como debe ir y que abran un espacio para una dama ahora allá en el penal pero en tanto no ocurra eso no califica para una vacancia y debemos tratar de llevar la gobernabilidad en este estamos a meses de que ya inicie el inicio del proceso electoral en el cronograma vayamos hacia buscar a mejores personas el problema no es el sistema Maricel el problema son las personas que no sabemos elegir adecuadamente y ahí va el punto crítico de la bicameralidad porque se habla del senado y nosotros tenemos pues esta idea de que los senadores eran pues personajes que además de tener una gran trayectoria experiencia mucha sapiencia pues nos iban a ayudar realmente a guiar al país y quienes se están presentando se presentarían no sé si den la talla la verdad claro esta ley 31 988 que es la ley de bicameralidad que como Partido Popular Cristiano la apoyamos pero tiene muchos defectos en su creación y nacimiento por ejemplo te digo algunos salteaditos para ser senador te exigen 45 años pero para ser presidente del Perú te exigen 35 o sea para ser presidente te exigen acá y para ser senador acá ahí hay una incongruencia técnica dos por ejemplo dicen ahora podrás ser el candidato a la presidencia a la vez podrás ser diputado o congresista podrás participar ¿cómo es eso? pero si el candidato a la presidencia tiene 40 años y la norma dice que puede ser puede presentarse como senador si desea no lo puede porque su misma norma dice que tiene que tener 45 años para eso algún pulpín congresista actual algún pulpín congresista actual que no califica para 45 años ha de aumentado o para ser senador tiene que también ser haber sido congresista veamos cuáles son los pulpines congresistas actuales que para el 2026 no llegan a los 45 años que ha metido ese segundo reglón y así te puedo enumerar varias fallas que tiene por ejemplo dice la cámara de diputados manda su proyecto a la cámara de senadores muy bien la cámara de senadores lo modifica lo transforma lo anula y lo manda al poder ejecutivo pero de ahí no dice a quien lo devuelve o lo devuelve al congreso o lo devuelve a cámara de diputados no lo dice y si lo devuelve a cámara de diputados va a encontrar algo totalmente reformado acuérdate que ya tendríamos tricameralidad porque en el poder ejecutivo hay una PCM y en la PCM hay un grupo de expertos para economía un grupo de expertos para cambios constitucionales es otro mini congreso la PCM y por eso les devuelven pues a los congresistas hay muchas cosas que aclarar en la bicameralidad en esta ley que espero que en el reglamento o se den cuenta los congresistas que tienen muchas cosas que aclarar pero en líneas generales al margen de los errores que de seguro lo van a corregir los congresistas y al margen de que no es no es muy y al margen de que no es muy ético el tema de que la reelección sea para el 2026 o sea que ellos se puedan reelegir así sea baja la tasa del porcentaje pero no es ético por lo menos decirlo así que ellos al margen de todo eso la bicameralidad es buena porque permite mejorar lo hecho en una cámara baja y por último como pueden haber un diputado digamos por Ancash y a la vez un congresista que va a filtrar algo más grande y general también por Ancash por la misma región entonces ahí va a haber un conflicto entre esos ambos representantes cuando la Cámara de Senadores debe ver un tema más macro y diputados deben representar a su localidad bicameralidad positiva a grandes rasgos la bicameralidad siempre va a ser positiva el tema es que con los actuales legisladores que tenemos y los actuales políticos que tenemos va a ser más de lo mismo no avizoramos de que en el 2026 tengamos un cambio de estructura de las personas que van a salir elegidas para ser diputados o senadores que prestigien a la institución del Congreso más bien avizoramos de que más va a ser en lugar de 130 vamos a tener 190 problemas en lugar de los 130 así que aquí lo que tiene que haber es una reforma política muy intensa y muy importante en la que tienen que entrar necesariamente los partidos políticos porque lo que se ha hecho la reforma desde hace unos años atrás es para que quienes quieran postular solamente puedan postular por un partido político ya no hay independientes lo cual yo considero que está mal pero entonces pero los partidos políticos son cotos privados de determinados grupos o las reglas de juego dentro de los partidos son absolutamente antidemocráticas es decir se quiere que estos partidos defiendan la democracia cuando no se practica la democracia dentro de los partidos eso es absolutamente incorrecto y inadecuado entonces tiene que haber una gran reforma política que estos que estos congresistas no la van a hacer y han desechado lo que es el lo que eran por ejemplo las PASO que eran las primarias que era una forma de poder descartar una serie de partidos políticos que van a haber en estas elecciones en estas elecciones vamos a tener como mínimo 30 partidos políticos y más de 6 mil candidatos al congreso por lo tanto como va a haber una buena elección de todos estos candidatos con las actuales reglas de juego este es el camino en el cual pronto tarde con vacancia o sin vacancia las próximas elecciones no se auguran que van a ser los representantes mejores que los actuales ahora es cierto que cuando se habla del tema de reelección usted dice si no es ético que yo digo bueno ahora puedes reelegirme antes no se había prohibido y ahora la posibilidad para mí está abierta pero es verdad que cuando nos hemos dado cuenta que la experiencia que tenían algunos parlamentarios ya no la vemos en el congreso y ha ido en declive entonces decimos bueno sí algunos que ya por lo menos saben cuál es el manejo en el parlamento bueno que sigan el rumbo si es que yo como elector pienso que ha sido positivo ¿no? por lo menos sí ahí sí estamos de acuerdo la bicameralidad va a traer cosas positivas en el transcurrir el tiempo quería añadirte un error más para los congresistas que hagan bien su tarea ¿saben lo que ponen en el artículo 91 de la bicameralidad? ponen lo siguiente que para uno poder postular al congreso debe renunciar seis meses antes sea en el caso de ministros sacales o miembro del tribunal constitucional eso lo sabemos todos seis meses antes debe renunciar pero incluye el presidente de la república es decir lo conversamos en el PPC el otro día en el partido ¿cómo pueden incluir al presidente que pueda renunciar seis meses antes para ser candidato a senador? o sea un presidente puede abandonar el palacio de gobierno para ser senador y gozar de más inmunidad si todo eso que usted está mencionando sea tan claro para los propios congresistas y tengan la muñeca y el interés de querer cambiar los beneficios de los peruanos por eso en el PPC estudiamos bien las normas las leyes nos preparamos y ojalá así sea con todos los partidos políticos y tengamos un mejor 2026 quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros esta noche muchas gracias y bueno simplemente para terminar ya lo que se ha mencionado en esta testimonial del señor banquero creo que no solo le complica la situación a Dina Boluarte sino la pone totalmente clara ese reloj por lo menos en la casa banquero no se compró no hay una base de datos de la presidenta Dina Boluarte entonces a quien le pertenece ese Rolex a nombre de quien se compró porque no muestra de una vez o no quiere hacerlo esos tres relojes para que como dice el señor banquero se pueda ver ese código que está ahí detrás y muy fácilmente saber prácticamente a quien le pertenece la hora fecha es decir los detalles realmente de a quien le corresponden y por qué por qué lo tiene la presidenta Dina Boluarte en su muñeca muchas gracias por habernos acompañado se quedan con Beto Ortiz nos vemos chao chao hola hola buenas noches yo soy Beto Ortiz que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante es jueves santo y es un día de recogimiento de reflexión es un día en el cual uno puede ponerse a a interiorizar sus pecados y nosotros creemos que es un día en el que también hay que descansar de la política nacional porque todos los días del año todos los días del señor estamos hablando de política aquí haciendo bilis haciendo hígado y renegando y hoy es un día para sanarnos para curarnos en salud y dejar a un lado los Rolex las esclavas Cartier y todos estos temas de la actualidad política así que hoy hemos decidido hacer un dominical es jueves pero este será un dominical porque solamente vamos a ver reportajes y ninguno de ellos tiene nada que ver con política vamos a comenzar con una historia edificante con una historia inspiradora la historia de la señora Malenka Audersky una ciudadana polaca de 84 años que tiene una historia realmente fascinante ella cuando solo tenía 6 años era conducida en un tren al campo de concentración de Auschwitz su familia polaca judía iba a ser ejecutada ¿no? como tantos millones de judíos fueron asesinados en la segunda guerra mundial sin embargo una providencial jugada de uno de sus tíos que coimió al soldado nazi para que permitiera que esta familia saltara del tren en movimiento esa niña que saltó del tren como si de un juego se tratara tiene hoy 84 años y su hijo Ricardo ha contado esta historia de novela en un libro fantástico que se llama Mientras el Lobo está vamos a conocer la historia de esta mujer maravillosa esta señora que a los 84 años y a pesar de haber pasado las vicisitudes más terribles conserva intacta su alegría de vivir adelante nocy w Warszawie gdzie stałe alarmy i bomby nas bardzo przestraszały noce w lesie noc dawały pokój którego nie odczuwaliśmy przez długi czas a mi me impresionó entre otras cosas que un día una tía me llamó a la ventana y me dice mira allá lejos ves este fuego y un fuego inmenso inmenso de cuadras que se quemaban ahí los nazis queman los judíos y esto hasta ahora lo veo lo recuerda todavía si malenka uderska llegó al perú a mediados de 1950 hoy con 86 años los pliegues de su rostro nos van contando la historia de su vida que dio sus primeros pasos entre la ensaña y desconsuelo de la segunda guerra mundial y que es una sobreviviente al holocausto nazi que tuvo que refugiarse en los gélidos bosques de Cracovia y que con solo 6 años aprendió a sustituir las muñecas por jugar a las escondidas bajo los sótanos de su casa y protegerse así de los bombarderos alemanes y otra cosa que no me puedo dominar es cuando oigo aviones me escondo y cuando oigo sirenas también sirena era aviso alarma para ciudad de Varsovia que van a caer bombas y entonces los que pudieron se escapaban y nosotros no se escaparon un salto de fe y un insólito y desesperado escape desde los vagones de un tren con destino a Auschwitz una historia que inspiró a escribir un libro y un recuerdo gris que hoy esta octogenaria varsoviana tratará de revivir al menos por última vez no sentía el terror de la guerra por así decirlo no, no, no no me gustaba es otra cosa cuando hubo bombardeos pero por qué no me gustaba yo no entendía muy bien qué pasa ¿no? de niña de seis años no entiendes bien pero si no me gustaban que me sacaban de cama caliente y me llevaban al sótano eso era lo que pasaba cuando sonaban las sirenas claro teníamos que ir al sótano porque caían bombas niña no piensa en bombas la niña pensaba ¿por qué me sacan de la cama? era enero de 1945 y casi en el epílogo del tercer reich la familia Uderska fue trasladada de Varsovia hacia el campo de concentración de Auschwitz si bien no eran judíos Malenka de ocho años recuerda de qué forma su abuelo Bronislau tuvo que sobornar a dos policías de la SS para que los dejaran escapar fue así como una noche y aún con el tren en movimiento no tuvieron más elección que saltar sobre el heno de las carretillas que posaban al lado de los rieles en la oscuridad nos metieron en vagones de ganado era todo mentira dijeron que nos iban a llevar pues a algún sitio y después toda la gente se enteró que nos llevaban a matarnos y cuando por fin mi abuelo pudo lograr pagando y todo que nos soltaron y saltamos al heno este de caretía y fuimos al bosque que alegría como niña me pareció muy divertido pero si pienso ahora no saltar y ahí comienza la vida en el bosque no saltar no saltar no saltar y ahí comienza a la vida y ahí comienza es nuestra y ahí la vida y acá y ahí Gracias. El 2 de septiembre de 1900 colarse bajo un paraguas, llegar hasta Cracovia, encontrar a los Sauderska y advertirles, por fin, el final de la guerra. Acá está mi mamá, mi tía, mi tío este, sí, mi tío Estefan, que se escapó. ¿Él es su tío Estefan? Es. Él es Estefan. ¿Qué salió? ¿Cómo se encuentra a ustedes? Mi mamá, yo de bebé y yo de grande. Y esto es mi hermanito. De chiquito y de grande, no lo veo. Ah, esto yo estoy con mi hermanito. ¿A dónde están ustedes ahí? En Constance. Malenca escapó de la muerte y empezó a escribir el capítulo más impactante de su vida. Una historia contada desde la mirada de una niña que, aún en el terror de la guerra, pudo prevalecer y convertir su inocencia en una tabla de salvación. Su historia ha sido una historia de novela o de película. Doña Malena, ¿es consciente de eso? No. Me parece que así me tocó y sigo adelante. Si tuviera que resumir su vida, de repente, con alguna frase o alguna palabra, la historia de su vida, ¿cuál sería? Que tuve mucha suerte. Pude morir 20 mil veces. Y no morir. Jamás se imaginó. Fue que próxima a su centenario, y lejos de sentir el peso de la edad, terminaría como pez en el agua de una piscina olímpica, alzándose, con dos medallas de oro y una de plata, en el último sudamericano máster de natación. Estas son sus... estas son sus hijas, digamos, de oro y de plata. Así es. ¿Usted qué siente, ahora que las tiene ahí con usted? Dicen cumplidas. Si estoy sana, todo es posible. ¿Y se siente bien usted, a favor? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Conexión con el agua. Bueno, yo creo que nací acuática, lo nacemos todos en agua, ¿no? De acuerdo que, como los seis o siete años, he cruzado de Pucuzana a Nado hasta la isla. Imagínate. Y de ahí me iba nadando a la playa, ¿eh? Era una cosa preferida, preferida. Este amor, este encanto, pero el agua, ¿nació simplemente con usted? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Usted cuándo sus hijos tiene? He tenido siete. Uno, mi hijo mayor falleció. ¿Hace cuándo hubo su hijo? Ya, son como diez años. ¿De qué falleció? Fue cáncer. ¿De cáncer? Sí, sí. Y es un dolor que no se cura nunca. Adelante. Esto todavía es muy oscuro. No sé si quieren tomar un café. Que aún con muñecas, el pasatiempo de Chabela era nadar ida y vuelta de Paita a Colán. Quizá por eso, años más tarde, logró representar al Perú en dos mundiales. Un campeonato latinoamericano. Y hoy, en el sudamericano Máster de Natación Lima 2023, donde, con dos implacables presentaciones, se llevó el oro en 200 y 400 metros estilo libre, con tiempo récord nacional incluido, plata en 50 metros estilo espalda. Y, claro, el reconocimiento del mundo entero. ¿Le mete bien el pie, doña Chabela? Sí, sí, sí. Sin embargo, estoy recibiendo un montón de comentarios de amigos y también de televidentes en las redes que están viendo este programa especial. Cuando estábamos en ATV hacíamos un programa como este, ¿no? Pero, bueno, eran otros tiempos. Era el dominical de todas las noches. Ahora ya no, pero de vez en cuando nos podemos dar esos lujos. Me he quedado pensando en esto del primo hermano del abuelo de su bisabuelo, porque, la verdad, sí, entiendo, se refiere a Miguel Grau Seminario. Pero, ¿ustedes saben quién es el primo hermano del abuelo de su bisabuelo? Yo con la justa sé cómo se llama mi abuelo y hasta ahí llego. Pero, bueno, si el primo hermano del abuelo de tu bisabuelo es Miguel Grau, estás destinado a vivir en el mar, ¿no? Y Chabelita, de verdad, la conoce, ¿no? Porque la definición que da de la vida es tan sencilla como sabia. Todo en la vida es ritmo. El mar tiene ritmo, ¿no? La música tiene ritmo, la natación tiene ritmo, el agua tiene ritmo. Y nosotros tratamos de que este programa tenga ritmo también. Vamos a irnos ahora del mar a la montaña, donde Silvia Vázquez ha demostrado... ...mi deseo de muerte glorificado. Tal vez lo que he estado persiguiendo es una manera de escapar desde la cima. Silvia Vázquez Lavado es la primera peruana en escalar el monte Everest. Sin embargo, la travesía de esta mujer de 49 años esconde un trasfondo que va más allá de una simple afición. Jota fue una persona que trabajaba en la casa donde yo crecí. Y bueno, desgraciadamente contrataron a esta persona que simplemente quiso hacerme daño y abusó de mí por muchos años. Esto inconscientemente desemboca un abrazo con amor incondicional. Así, Silvia se alista para viajar a Ollón, si bien será su primera vez en esta parte de la Sierra Alimeña. Confiesa que únicamente bajo las faldas del nevado Altuscancha podrá liberarse y revelar los pasajes más crudos de su historia... ...en una forma, quizá, de sentirse protegida en el abrazo de una nueva montaña. Estamos a 3.630 metros. ¿Tienes coquita? A ver, dame mi pequetita de coca. ¿Cuánto? De 11 hasta 2 horas. Está perfecto. ¿Ya como el caramelito y limón? 10 centímetros. Dame pues 20. Que le dije que parara. Esto inconscientemente desemboca en ti una adicción al sexo y al alcohol. Mira, la adicción al alcohol yo creo que ya estaba empezando. Tienes como una sensación que te calmaba, que no tenía que estar tan nerviosa, porque yo era una chica muy nerviosa. Yo era una niñita muy nerviosa, constantemente me comía las uñas. Con respecto al sexo, digamos, en mis años 20, la adicción al alcohol superó el control que yo tenía. También empezó a abrirse a la adicción al sexo. Y entonces creo que esa adicción, en cierta parte, podría haber estado ligada a las niñas que tuve. Pero, sin embargo, recién fue una cosa que para mí se desató ya de adulta. Es la montaña más alta del mundo. Y es así que yo me voy a la base de la montaña Ebre, es en Nepal, y ahí es donde mi vida empieza a cambiar. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste arriba de la cumbre? Uf. Lo primero que hice, cuando llegué en la cima, me puse a llorar. Me puse a llorar. Eran dos sentimientos, una emoción de alegría, porque había logrado un sueño. Y también empecé a llorar de tristeza, porque sabía lo duro que había sido llegar ahí, haber pasado por tanto dolor. Dolor que tendría un quiebre, el 9 de diciembre de 2006, por la fatídica muerte de su exnovia Lori, la cual se sumaría al desconsuelo por el fallecimiento de su madre, siete años más tarde, en abril del 2013, tras perder una feroz batalla contra el cáncer. Es una de las cosas a veces en la vida que... Por personajes como Billy, Hillary Clinton, para fundar una ONG, que refugia a chicas coraje, víctimas de abuso sexual, y hasta para convencer a Selena Gómez en protagonizar la película de su vida. Y lo bueno que Selena nos está apoyando, Selena Gómez me está interpretando en la película, y está muy, muy feliz de ser parte del equipo. ¿Tú cómo ves la vida hoy en Island? Ah, mira, yo la vida la tengo mucho agradecimiento. Siento que me han dado unas oportunidades increíbles. Ya llevo cinco años de sobriedad. Hasta hoy, al menos, poquito a poquito, ya he podido dejar el alcoholismo. Bueno, la vida la veo con las oportunidades que tengo adelante para tratar de seguir. Buscar esa experiencia al límite en la naturaleza, precisamente, ¿no? Porque esta visión de ayahuasca, de la que ella habla, yo no soy muy partidario de ese tipo de experiencias, probablemente porque le tengo un poco de respeto. No sé si ustedes han hecho ayahuasca, yo no, a pesar de haber vivido en la selva. Pero cuando ella dice que necesita experiencias límite para sentirse viva, la entiendo perfectamente, porque la vida puede volverse una rutina agobiante y muchas veces desesperanzadora. Entonces, lo que ella encuentra en la naturaleza es el desafío, ¿no? Enfrentarse a la naturaleza, enfrentarse al océano, enfrentarse a la montaña, enfrentarse al bosque, ¿no? Nos pone en nuestra real dimensión, es decir, nos demuestra que como seres humanos somos... Beto a saber, llega gracias a... Cámbiate a olimpo.bet y gana con nuestro bono de bienvenida. Llegó el momento de tener tu carro nuevo. Para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. Estará con... Esperamos, domingo, 11 y 30. Noche de luna, solo por Willax. Pasa un viernes santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti. A las 10 de la mañana. El espíritu del Señor está sobre mí. Todos los capítulos de la Biblia. A las 6 y 10. Dios me mostraba qué hacer. Cuarto de guerra. A las 8 y 10. No todos los sueños son para todos los niños. El milagro de Tyson. Y a las 10. Los cristianos son enemigos del Estado. Ante todo son amigos míos. Santa Bárbara. Viernes Santo. Solo por Willax. La casa no tiene fronteras. Crónicas del Pacto te muestra el lado más divertido de la noche. Donde da deportes. Lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. Estamos de regreso en Beto a saber ahora para contar la historia de un grupo de jóvenes que en el Callao decidieron reemplazar la mala vida, la droga, la delincuencia por el box y canalizar toda la agresividad en este deporte fantástico. El suboficial Antony Quispe, junto al campeón de box Johan de Negri, fundaron una organización que se llama Boxea Callao. Y de este semillero han surgido ya 250 medallas y 5 trofeos de campeonatos nacionales. Vamos a conocer esta inspiradora historia. Adelante. Mucha matanza, día a día. Cómo aliviar con eso es meterte al deporte. Yo soy fuerte de mente, una mente inquebrantable. Si no hubiera conocido el deporte, o en este caso el boxeo, yo ahorita no estaría aquí presente contándote si no estaría preso o estaría, no sé, muerto. Yo empecé a los 15 años de edad, empecé en el Telmo Carabajo, con el mismo sueño de estos muchachos, ¿no? La diferencia es que en ese tiempo nadie apoyaba al boxeo, pero nada, gracias a Dios que ahorita estoy en el lugar en donde estoy, donde de aquí puedo ayudar a muchos muchachos. ¿Y de qué forma solventan a esta ONG? Por ahí tenemos algunos apoyos, pero más lo hacemos con nuestros propios medios. Ahora que se ha juntado al profesor Jorge Guevara, estamos, ¿no?, llevando esto poco a poco. Es así como todas las tardes, los más de 150 alumnos de esta ONG se reúnen en su gimnasio de Monumental Callao para fortalecer el cuerpo, pero sobre todo... Ya, no quiero que se pierdan. Junto a Anthony, el excampeón nacional de boxeo y fundador de la ONG, Johan de Negri, y el profesor Jorge Guevara, forman parte del tridente instructor de boxeo Callao. Uno que enseña a sustituir el miedo al fracaso por tres campanadas, dos guantes y un rindo. Aparte como profesión, que sean campeones nacionales, que lleguen a la federación, campeones olimpios, campeones mundiales, quiero que más adelante yo me podré cruzar a los niños y saludarlos y que sean unas buenas personas. Unos tienen problemas, profe, no tengo un balpasaje, o equimotivos, siempre hay un problemita ahí, pero ya están metidos poquito a poquito al deporte. Dos años atrás tú lo veías y lo veías en la esquina. Anthony M. Pata lo conozco, che, lo conozco de tiempo, ¿no? A pesar que siempre le han dicho que no, que sí, que no, que sí, pero... Él sigue. Él sigue con nosotros. ¿Y qué sientes cuando lo ves a los chicos en tu mismo camino? Siento como si fueran yo. Me veo a mí mismo, ¿no? Cuando era joven y mi entrenador me sacaba en la esquina para pelear y ganaba. Rambú canta, es alumno de boxeo a Callao, es primo de Johan e hijo de un padre preso en el penal de Castro Castro. Pelea diariamente contra sus demonios, los mismos que comparte con Julio Ceballos que, con sus 23 años, le ha jurado a su hija no caer en las cuerdas del crimen organizado que reina en el Callao. Yo trabajaba de muy pequeño en la calle, en los micros, en todo, y aprendí la cosa buena como tanto las cosas malas. Tengo amigos, o sea, amigos conocidos tengo, que tienen droga, pistola, todo eso. Hoy en día están presos, unos que otros han fallecido. Y, bueno, he encontrado disciplina, constancia, respeto, porque yo salgo de un barrio muy bajo. Conocí el deporte, me alineé, me discipliné, y hoy en día estoy dispuesto con la ruta, con el mismo objetivo de convertirme en boxeador profesional. La primera vez que Ricardo Porra se subió a un cuadrilátero fue a los ocho años. Hoy, una década después y luego de haber perdido a más de un amigo por decisión propia, ya es preseleccionado en la Federación Peruana de Box. Cuando me siento frustrado, me siento bajoneado y todo eso, el deporte me ayuda, el boxeo me ayuda a sentirme mejor, me quita esas frustraciones y salgo como que más libre. He sabido, he tenido amigos así, pero simplemente los he evitado. No le he dicho, ¿sabes qué? No, yo no soy así, ¿no? Y preferí el evitar, ¿no? Porque sabía a qué me iba a llevar todo eso. Hemos avanzado bastante, desde que empezamos en el 2020 hasta la fecha, tenemos dos muchachos en la preselección, tenemos muchachos que están estudiando, muchachos que gracias a este deporte se alejaron de vicios, se alejaron de las calles. Para mí ese es el boxeo, ¿no? Pegar y no dejarse pegar, ¿no? Es como que lo veo como un arte. Es como la vida de no dejarse pegar también por la vida, ¿no? También, ¿no? Y si en la casa te creen como una niñita, como que tienes que jugar con muñecas, en la calle te ven débil y siempre van a querer aprovecharse de ti, ¿no? Tenemos familiares, amigos, demasiados, que, bueno, lamento, ¿no? Que les haya pasado eso, que ya no estén conmigo. ¿Están muertos o están en la cárcel? Algunos están muertos, algunos están presos. Yo prefiero salir adelante, ¿no? Y utilizar el deporte más que todo como una herramienta para alejarme de esos vicios. Estoy muy orgulloso de ellos, ¿no? Porque más que deportistas, ellos han crecido como personas. 250 medallas y 5 trofeos a nivel nacional. Los galardones de boxeo a callao que empujan a estos fightes del primer puerto a levantar la cabeza, afilar el puño e impartirle un trompazo certero a los estereotipos que llevan tatuados desde antes de nacer. La vida es complicada. Todos no tenemos la vida fácil. Bueno, hay algunas veces personas que sí las ayudan, ¿no? Pero como que en el callao salir adelante es complicado. Pero sí se puede. Sí se puede salir del callao. ¿Son una familia? Sí, la manera que el callao es como una familia. Es una segunda familia donde tú puedes ir, refugiarte en ellos y sabes que todo va a estar bien. Como dicen, ¿no? Todos en ese tipo de vanidades de la vida estamos jodidos. Vamos a una pausa. Hoy te voy a mostrar dos marcas para que viajes con la familia. Aquí, en Expo Motor de Plaza Norte y Moldel Sur. Si pensamos en una marca confiable, tenemos que pensar en Ford. Te voy a presentar al Ford Territory. Viene equipado con un motor 1.8 EcoBoost Turbo, pantalla unificada. Cluster de instrumentos juntamente con el centro de un fuente de entretenimiento. Una marca confiable, una marca familiar, una marca americana. Tienes que tener un Ford. Marca icónica italiana. Con ustedes, Fiat. Estamos con la nueva Fiat Pulse. Cuenta con las motorizaciones 1.3 y el motor 1.0 Turbo. Cuatro airbags con mandos intuitivos en el timón. Cuenta con un sistema Hadas de seguridad con un freno autónomo. Tienes que llevarte tu Fiat. Ya tienes que estar convencido. Porque aquí tenemos más de 50 marcas. Más de 300 modelos. Los 365 días del año. ¿Dónde? En Expo Motor de Plaza Norte y Moldel Sur. Soy Frela Conroy. En el ring, debo recuperarme rápidamente de los golpes. Y en mi día a día, cuando tengo un dolor muscular o fiebre, me recupero rápidamente con el nuevo Bonadol. Y actúa mucho más rápido porque su cápsula blanda se disuelve más rápido que las pastillas comunes. Toma Bonadol. Alivia el dolor y la fiebre más rápido. Un producto de calidad Bonafarm. Descubre el mundo con Costamar Travel. Explora los tesoros de Turquía. Desde las maravillas de Estambul. Hasta los antiguos tesoros de Capadocia. 10 días y nueve noches. Desde 3,849 dólares. Vive el encanto auténtico del Triángulo Dorado. 7 días y seis noches. Desde 3,389 dólares. Acércate a nuestras oficinas o llama al 616-7777. La genio de la botella. Así es. Y he venido a cumplirte un deseo. Un deseo. Es rápida, efectiva, puntual. Ya sé. Que no tenga azúcar. Concedido. Limonada Purgante Marcos. Libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Alto al crimen y Willax te recomiendan. Vigila tus pertenencias cuando circules en aglomeraciones. Los delincuentes son muy hábiles para robarte. Una pareja en problemas recurre a la oración para salvar su matrimonio. Ya perdí mi empleo. ¿Quieres que además le diga a Daniel que quizás enviaran a su padre a prisión? Este viernes a las seis y diez de la tarde. Y aprendí cómo luchar con la oración primero. Cuarto de guerra. Prefiero tener a un hombre que sigue a Jesús que una casa llena de cosas. Solo por Willax. En la política no hay lugar para tibios. Este tema de los Rolex ya inició la cuenta regresiva a la vacancia presidencial. Y no es un reloj, son catorce. Los pechos fríos le temen. Veo unas orejas de alguien que por ahí me está aguantando. Cuando Vizcarra se hace el c***o, nos está queriendo agarrar a todos de c***o. O sea, él siempre trata de aparentar ser un buen tipo. Y es un maldito. Solo por Willax. ¡Se hay disponida! Las historias más relevantes del día. ¡Estamos listos! Cuando llegó el momento de hablar. Eso fue lo que pasó. Donde cada historia es única. Y los relatos te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con ella traumada, pero ojo, a que eso no quedó aquí. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Beto a saber. Llega gracias a... Cámbiate a olimpo.bet y gana con nuestro bono de bienvenida. Quiero aprovechar de agradecer a nuestros amigos de María Pastor que alimentan al aguerrido equipo de este programa que cada día está más rosado y mejor nutrido. Ojalá fuera todos los días nomás. Vamos a presentar una última nota, un último reportaje de este programa inspiracional que les hemos regalado por Jueves Santo. Pero yo me voy a despedir aquí porque tengo que ir a preparar el bacalao para mañana. Así que los dejo con Me Pongo en tu Lugar, que es una secuencia en la cual Luis Alberto trata de ponerse en los zapatos de la gente. Y en este caso se pone el disfraz de un muñeco de playa asfixiante. Y bueno, ya verán lo que va a pasar. Yo me despido aquí, los dejo con el reportaje. Luego viene Combaters. Chau. Ahora te voy a poner a gozar. No, necesito respirar, si no, no puedo seguir. ¿No puedo respirar? Está muy caliente ya. Está fuerte el sol. Mira, me cuesta un poco respirar. Pero ¿qué se hace? Hay que seguir adelante nomás. El peruano es luchador, es triunfador. Así que, adelante. Estoy mareado. El hombre ya no puede... Estoy mareado, ¿qué ves? ¿Cómo haces, ah? Mira, yo estoy mareado, tengo sed, cansado, veo negro. ¿Y te veo ti entero? Sí, es que ya yo estoy acostumbrado, pues ya son años también de preparación. No importa el calor, no importa el sol, todo sea por un día más de chamba. Claro, bueno, yo soy todo terreno. Claro, yo, así que haga sol, haga frío, igual este traje es bien, es bien caballoso, pero qué sea que sea por el trabajo. La sensación térmica es de más de 32 grados centígrados. Tiene 41 años. Pero desde que cumplió los 26, Jeffy Roque Roca viaja dos horas desde Independencia hasta las playas de Chorrillos. La vida los sofoca, pero disfrazado de villano o superhéroe, ha sabido ganarse un respiro y llevar a su casa 60 soles diarios, literalmente gracias al sudor de su frente. Tu mismo confección. Están hechos así, con materiales reciclables, con microporoso, con charol. Yo mismo me confecciono mis trajes. Veo cualquier cosa que se tiró en el suelo o algo, puede servir para una pistola, paradito, yo lo doy en forma y lo mismo yo mismo hago todos mis trajes. Esto, por decir, está hecho con palo de escoba. ¿Cómo es material? Sí, reciclable, con palo de escoba. Esto acá está hecho con cartón. La deshidratación, el cansancio, ¿tanto peligroso puede ser también? Claro, sí, pero ya estoy acostumbrado ya, es la costumbre. Ya estoy haciendo ya casi 15 años, más de 15 años. ¿Listos para llevar diversión y alegría y música? Claro que sí, a la playa, agua dulce en Chorrillo. Lo que diariamente sacas al día más o menos, ¿cuánto es? Mayormente 50, 60, 80, dependiendo, dependiendo. Porque ahí también hay playas que cuando tú entras, también te botan, no te permiten estar mucho tiempo en la playa. ¿El problema eso también? Sí, el serenazgo. ¿Pero qué se hace? Bueno, todo es por sacar adelante a la familia también. Yo quiero ser un día, quiero disfrazar hoy día como tú. Claro, sí se puede. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tienes que tener actitud. ¿Lo único? Lo único, actitud y saber bailar, porque en este trabajo tienes que tener llegada al público. Que sea un reto para ti, un reto, un reto. Y dime, disfrazar que tienes aparte del depredador. Tengo también el Terminator peruano, el Terminator, el Terminator peruano. Has todo visto, baby. Alberto, tus primeras apreciaciones. Que quema como mierda. Este disfraz se está quemando. Como no tienen idea, el sudor es infinito, pero aún así nos vamos a hacer divertir a la gente y a ganarnos unas monedas, como lo ha venido haciendo Jeffy desde hace 15 años. A ver, acá la foto, no la foto. Una foto y tu cariñito también acá, acá para nosotros. La primera, la primera moneda del día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, gracias! ¡Uh! ¡Vamos, dos botes más! ¡No, son cinco, son cinco! ¿Para qué es el terminator? 29 grados centígrados. Situación térmica de arriba de los 32, pero dentro de este disfraz mínimo. Debemos estar con una sensación de más de 35 grados porque es insoportable. ¡Vamos! ¡Ahí está, mira, cómo pagan el cinto, mira! ¡Ahí está! ¡Cómo pagan! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando bien. Un jueves de recogimiento. Había cuenta que estamos en Semana Santa, un jueves de reflexión. El país está para la reflexión. Yo entiendo que la gente joven, porque no nací a esta edad, ni nuestros invitados, tanto el doctor Medina que va a estar en el Fono, ni Juan Paredes Castro, han nacido a la edad que tienen. Nosotros también hemos sido jóvenes y para mucha gente joven es la Semana Tranca y no la Semana Santa. Pero vamos a tratar de hacer un programa reflexivo porque el país necesita reflexión, de verdad. Miren todo lo que está pasando. Para comenzar, la noticia aparente del día. Pero les voy a contar en unos minutitos cuál va a ser la noticia del día. Si es que es el día de hoy o en la madrugada de mañana. Pero les cuento. El fiscal supremo, Alcide Chinchay, abrió una investigación preliminar contra Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti por cohecho pasivo, cohecho activo y patrocino ilegal, en base a declaraciones de Jaime Villanueva. La fiscalía indaga si Vela y Pérez entregaron a Gorriti información reservada de procesos penales a cambio de apoyo mediático y otras gestiones, como supuestamente interceder para que Vela permanezca en el cargo de coordinador del equipo especial. Además, si es que realmente se hizo un cerco contra Alan García, si realmente, miren toda la amplitud de la investigación, si realmente también se ha hecho un cerco político-jurídico para con Keiko Fujimori. Como este es un menester de alta sofisticación penal, estamos en línea con el doctor Wilmer Bedina. Wilmer, buenas noches. ¿Me está escuchando el doctor Medina? Sí. Wilmer, ¿qué tan grave es esta investigación de este señor Alcide Chinchay por todos estos temas? ¿Qué tan grave, qué tan complicado lo ves? ¿O puede ser un bururú hablando en términos criollos? A ver, yo considero que la noticia del día de hoy de que el fiscal Alcide Chinchay había emitido una disposición para iniciar investigación preliminar contra Gorriti, Vela, Pérez y demás. Se trata de una finta. Para mí es una farsa. Esto ya lo tienen conversado previamente. La actual composición de la Fiscalía de la Nación con el señor Villena como fiscal interino, todavía con la señora Espinosa, señor Sánchez, en la Junta de Fiscales, no garantiza, repito, no garantiza ninguna investigación objetiva por parte del Ministerio Público por todos los hechos que ha revelado el señor Jaime Villanueva. Por lo tanto, para mí, se trata, y lo firmo, se trata de una finta, una farsa, para hacernos creer que están investigando y al cabo de unos cuatro, cinco meses o seis, dirá el señor Alcide Chinchay, emitirá una disposición que va a decir se resuelve. Después de haber hecho un... Se resuelve, no al lugar a formalizar investigación y por lo tanto se dispone el archivo. Correcto, pero a ver... Y eso... ¿Ya? Fili, termino con esto. Y eso va a ser utilizado por estos caballeros como un certificado de buena conducta. Ok, pero a ver, digamos las cosas claras. Si nosotros, los que estamos de este lado de la opinión pública, a las antípodas de la ideología llamada caviar, que tú sabes que no es una ideología, sino es una coartada, escuchamos a Villanueva decir la cantidad de cosas que ha dicho y no abre investigación, nos quejaríamos diciendo este señor tiene un blindaje. Y Belabarga y José Domingo Pérez tienen un blindaje. Romina Mela puede entrar y salir, porque no está acá Romina Mela, dicho se paso. Puede tener su computador en su sitio y tal. Entonces, era obvio, creo yo, que el día de iniciaron la investigación y lo que tenemos que hacer es verificar en la vida de lo que tengamos posibilidades de que este señor así de Chinchay no nos haga una finta. Porque sí es cierto que Belabarga y José Domingo Pérez siempre han tenido la posibilidad de una gran ventana en IDL, que IDL ha tenido todas las primicias había así por haber junto con Grupo El Comercio. Y es cierto que Alan García, para el común de la gente que estamos de este lado, lo estaban metiendo en la cárcel por un tema que no era por demás trascendente y que le hicieron un cerco. Y también es evidente que a Keiko, que puede tener todas las antipatías, ella no gobernó. ¿Cómo la metieron presa tres veces si no había firmado ningún contrato? Entonces, la apreciación que tú me das es una apreciación de carácter político. Pero te pregunto, ¿jurídicamente cabe la apertura de la investigación? Sí cabe, por los delitos que se menciona que es cohecho, pero además se olvida de lo más importante, organización criminal, que es el tipo que configura el accionar de estos sujetos, tráfico de influencias, colusión, instigación al suicidio, etc. Perdón, yo considero que eso sea un crimen de Estado. Yo no voy a creerle nada, señora, si es Chinchay, siempre y si es que ocurre como ha ocurrido con la señora Benavides. A la señora Benavides le inician investigación y la suspenden del cargo. Si con esta investigación se suspende del cargo a Dela, a Pérez, se realizan allanamientos en forma simultánea, en IDL, en sus despachos, etc. Ahorita vamos a hablar de eso. Te pido que no te adelantes. Escuchemos lo que ha dicho el denunciante. El denunciante es un militante aprista. Es el señor Luis Miguel Calla, que ha denunciado a Bela, Pérez y Gorrite. En el filón del tema de Alan García, reitero, está el filón de la defensa que le hacen sobre el cargo de Bela Barba, del tema de Keiko, del tema de aparentemente de un cohecho. Pero escuchemos lo que dice este señor Luis Miguel Calla. Después de mucho tiempo, el Ministerio Público se ha atrevido a aperturar investigación en contra del señor Gustavo Gorriti y del señor Bela Barba por haber hecho este cerco criminal al expresidente Alan García. Nosotros denunciamos hace ya varias semanas, meses inclusive, y creo que ahora se tienen que llevar a cabo las diligencias inmediatas como para poder reunir todos los elementos. El allanamiento ahí de los reporteros creo que es importante y que se deba de realizar en la inmediatez, como también reunir otros elementos que deben de ser importantes, como el secreto de levantamiento de las comunicaciones, el secreto de levantamiento también del secreto bancario, y otros que deben de ser realizados pero de manera inmediata, no con la pasividad con la cual se ha aperturado esta investigación preliminar, sino con una agilidad que creo lo ha demostrado ya el Ministerio Público en otros casos. A ver, cuando se habla de un allanamiento, el día que fueron a la oficina IDL, que no fue un allanamiento, que estaba el doctor Rivera ahí, Gustavo Gorriti se tiró al piso, hizo un escándalo y precisamente ahí quedó evidenciado el gran poder que tenía él sobre Pablo Sánchez. Entonces, el que haga un allanamiento IDL a estas alturas sonaría un poquito ridículo, pero el punto es que Bela Barba y José Domingo Pérez, a igual razón, igual derecho, voy a decir varias veces esto, a igual razón, igual derecho, a igual razón, igual derecho. ¿Por qué no son suspendidos estos señores como han suspendido a la Fiscal de la Nación? Porque a ella le han abierto una investigación maltrecha, con Harvey Colchado, con Marita Barreto, que no están las personas adecuadas para investigarlo, etcétera, etcétera. No quiero abondar en eso. ¿Pero no deberían ser suspendidos estos señores? Pero, por favor, Fisley, por eso te digo, el mismo accionar que han tenido con Patricia, cuando se le abre una investigación, también debería ser con estos caballeros. Pero como eso no ha ocurrido, por eso yo saludo al señor Calla, que no conozco, dicen que ha sido el Partido de la Prista. Tú sabes que frente a la noticia criminal, el fiscal de Motu Propio tiene que iniciar investigación y no esperar que cualquier ciudadano formule la denuncia. Nosotros, te voy a comentar, te voy a pegar de infidente, nos reunimos, la defensa, los ex abogados del presidente García, nos reunimos incluso con representantes de la familia y llegamos a la conclusión de la que te estoy diciendo. Señores, en este momento podemos, sobre la base de esta revelación tan grave de lo que todos sospechamos, pero recién hay una evidencia objetiva del señor Villanueva, que el cerco asesía, formulemos una denuncia. Y fue, después de conversar pros y contras, fue lo que te digo, la conclusión fue, no garantiza ninguna investigación los actuales fiscales. Por eso, fin y termino, no se ha formulado ninguna, ni el partido se ha pronunciado, ni nada por el estilo, solo se ha hecho un pronunciamiento público. Pero no, porque no garantiza, es una finta, es una farta. A ver. Fili Varte, es una farta, todo lo que sea, con la borrita y contra Pérez, es una farta. Correcto, correcto. Pero, a ver, por favor, que se concentre tanto Medina como ustedes y Juan Paredes Castro. Miren, por eso dije, igual razón, igual derecho. ¿Allanaron los locales de Fuerza Popular? Sí. ¿Allanaron la casa de Keiko Fujimori? Sí. ¿Allanaron las oficinas? De García. Perdón, 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 perdón. ¿Allanaron las oficinas de Vizcarra por el caso Swing? Sí. ¿Allanaron las oficinas de García? Bueno, lo de la casa de García era un allanamiento también. Y termina, como ya sabemos qué, pero perdón. ¿Han allanado, doctor Aullón, al que le ha caído un meteorito por esto de Villanueva? ¿Han allanado la casa de playa de Garrido Leca? ¿Correcto? Y por favor, concéntrate. La información que tengo a estas horas de la noche es que en esta madrugada, o muy, va a ser de madrugada, va a ser allanada la casa de Dina Boluarte. Reitero, la información que tengo yo, eso se va a confirmar en la vida de los hechos, es que van a allanar la casa de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque le están investigando por actos previos a su ejercicio, no solamente ministerial, sino vicepresidencial y presidencial. Y han cometido la torpeza, entiendo, de no recibir adecuadamente una documentación el día de antes de ayer, y por lo expuesto por Juan Carlos Villena, ellos consideran, en la fiscalía y lo ha afirmado, que la señora está en rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación. O sea, ¿qué es lo que quiero...? Por eso dije, hay que meditar, como en la Semana Santa. A todo lo demás los allanan, salvo a Gorriti y a Abela. Suspenden a los otros y a Abela lo vuelven a traer. Gorriti es tan poderoso que cuando le fueron a hacer una pregunta, paró de cabeza al fiscal de la nación. Pero sin embargo, ahora la fiscalía, que yo creo que está siendo otra vez controlada por Gorriti, vaya a ganar la casa de la presidenta de la República, el Perú, todavía no Palacio, pero también quieren ganar Palacio. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, dos temas. Dina Boluarte. Efectivamente, muy mal asesorada, Dina, porque entiendo que el día martes a media tarde la fiscalía dispuso que un fiscal adjunto visitara tanto su domicilio para conversar con ellos y vecinos que les enseñen los roles, no hacer una verificación domiciliaria. Y le dijeron que no estaba y que estaba en Palacio. Se fueron a Palacio y tampoco lo dejaron ingresar. Entonces, la señora Boluarte, mal asesorada creo yo, lamentablemente, se está ganando a pulso que la fiscalía intensifique las medidas limitativas de derechos, dentro de las cuales está el allanamiento con fines de incautación. Yo lamento que esto ocurra con la presidenta del Perú, pero es lo que corresponde cuando no colaboras con la justicia, con la fiscalía, en los actos previos, que son medidas muy suaves, pero si comienzas así, se está ganando a pulso. A ver, pero yo también quiero utilizar el sentido común, y esta es la última pregunta. Si la señora, mediante su abogado, el doctor Mateo Castañeda, que es una persona experta, de hecho en esos temas, está pidiendo un aplazamiento y se lo van a conceder, ¿por qué el allanamiento? Digo esto porque reitero, perdón, a Borrita y no lo tocan, a Abela no lo tocan, o sea, a quien le interesa la caberada lo suspenden y lo votan, y allanan a quien se le da la gana, o sea, hasta a la presidenta de la República, pero no a Idele. Permíteme, permíteme una cosa, un agregado más, lo que pasa que incluso en el caso de la señora, de la señora Tina Boluarte, estuvo para una declaración, y ella dijo que, mandó un escrito diciendo que no podía ir por agenda, sin embargo, se ha entrado a la agenda, se ha entrado a la agenda la presidenta, y ese día no tenía actividades públicas. Correcto. Entonces, o sea, no tenía reuniones ya previamente registradas, como entenderá la presidenta, no es que se reúne en última hora, tiene que estar previamente, y no había. Por lo tanto, yo entiendo, yo entiendo, y yo también comparto tu malestar, y también tu inquietud, ¿por qué? Otro caso, al señor Pablo Sánchez, en Huilas, en Beto Ortiz, se ha propalado una gravísima noticia, y no llaman investigación, sigue campante en el cargo, la Junta Nacional de Justicia no dice absolutamente nada. Bueno, tampoco la llanan a Romina Mela y le piden su celular y su computadora, es decir, acá estamos volviendo a la utilización de la teórica justicia y la fiscalización para atacar a unos sí y otros no. Ese es mi regemón. Así es. Pero, en fin. El sesgo, el sesgo de la persecución del delito, del ejercicio titular de la acción, está sesgado, pero groseramente, Filiro. Correcto. Muy amable. Gracias, Wilber Medina. Chao, Filiro. Ok. A ver, si algo caracteriza a Juan Párez Castro, el común de la gente dirá es un señor mayor, tiene canas, sí está bien, pero las canas las tendrá hace 15 años. Juan es una persona hiperponderada, es una taza de leche. Entonces, por eso es que lo he invitado y la verdad que ha sido de última hora por lo que me he enterado del allanamiento. Pero vamos de atrás para adelante. Juan, buenas noches. Buenas noches, Filiro. A ver, lo de y de Legorri, Tibela, ¿amerita una investigación que tan profunda debe ser? ¿Es persecución al periodismo libre o si cabe una investigación? Bueno, mira, Filiro, en primer lugar, vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Ya. Un Estado de Derecho que vale para todos, por igual, como tú dices, ¿no? Por igual. Entonces, dentro de ese Estado de Derecho, ¿qué Estado de Derecho asiste a los acusados, imputados y denunciados? ¿Y qué Estado de Derecho asiste, ¿no? Y qué Estado de Derecho nos protege también frente a quienes administran justicia, fiscales y jueces? Ya. Porque si fiscales y jueces van a actuar arbitrariamente, ¿hasta dónde está, dónde termina el Estado de Derecho que nos asiste a nosotros para cumplirlo? Ya, pero algunos dirán, ¿obraron arbitrariamente Belabarro y José Domingo Pérez allanando todas las veces que allanaron y metiendo a la cárcel a Keiko, unos dirán arbitrariamente para allanar a Alan García y meterlo preso, otros alpaudirán eso, y otros dirán qué vivo gorriti que tenía acceso directo a las informaciones porque eso hace una cuestión evidente. Pero eso es el manejo del Estado de Derecho a uno y otro lado, jueces, fiscales, denunciados, imputados, etc. Todos tenemos derecho a manejarnos y obligaciones a manejarnos en un Estado de Derecho. La señora Dina Boluarte no se ha puesto debidamente a Derecho. Todavía no lleguemos a la Dina. Yo te quiero preguntar, ¿qué consideras que tiene lógica esta apertura de investigación de Alcides Chinchay para con gorriti, vela y José Domingo? Yo creo que ha habido información, evidencias suficientes como para abrir una investigación preliminar como se está dando cuenta ahora. Entonces, ¿cómo va a operar ese Estado de Derecho en la responsabilidad que tiene ese fiscal de haber abierto un proceso? No creemos, creo que tú tampoco, que vaya a ser esta una treta. Si fuese así, una treta para simplemente reposicionar a todos ellos y hacerlos aparecer como que no pasó nada y con una resolución que diga simplemente no hay lugar respecto a las imputaciones planteadas, estaríamos realmente asistiendo a una ridiculez. Tú eres un hombre de vastísima experiencia y tú sabes perfectamente que la manera como en los últimos años fluyó la información hacia IDL o hacia la Unidad de Investigación del Comercio fue más que extraordinaria, ¿no? Primicia, 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 casi en tiempo real, perfecto. Yo lo digo por mi experiencia en todo el tema de... Se rompieron todas las líneas, pues. Y ahí era demasiado, y ahí ya era demasiado. Aclaro que en ese momento tú ya no estabas en el comercio, pero por lógica pura cuando hubieras estado en el comercio y venía alguien, se llame Villasizo, se llame quien sea, y traía un caudal de información de esa naturaleza a puerta cerrada, tú como jefe, como responsable de la área, espérate un momentito, ¿cómo tú puedes tener acceso a todo esto que acaba de pasar en Brasil o que va a pasar el allanamiento o que va a pasar tal cosa? Discúlpame, ellos estaban en la puerta de García, en la puerta de la casa en García, Canal N y el comercio antes de que sepa nadie. Digo esto, ¿por qué? Porque cuando me ha pasado a mí, y yo he investigado a Pedro Castillo y a Marrufo y a la gente de la sombra, para mí era prácticamente imposible tener acceso a documentación de la fiscalía, es más, lo que yo tenía, los años que tenía la fiscalía venía al día siguiente y me mandaba cartas y oficios y me decía, entregue usted, señor Bater, pero yo nunca en mi vida conversé con Patricia Benadiema, aquí una sola vez, yo no me he puesto a conversar con la señora Hanampa ni con ningún fiscal, Harvey Colchado lo recibo en mi oficina y es en mi oficina por lo que lo tiene un infiltrado con el agente Carlos Barba, pero es muy difícil que un periodista tenga ida y vuelta con el fiscal de la nación. Ahora, Fili, ¿por qué te pongo énfasis yo en el Estado de Derecho? Porque cuando un ciudadano imputado, acusado, denunciado, no se pone a Estado de Derecho, tú estás cometiendo desacato, por ejemplo, desacato frente a la autoridad, pero ¿qué pasa cuando un fiscal y un juez proceden arbitrariamente y lo hacen sistemáticamente y durante largo tiempo y ocultando información, manipulando información y manipulando evidencias y influyendo mediáticamente en la opinión pública? Pero déjame terminar, ¿qué pasa ahí? Tienes un fenómeno que no se dice mucho, autoritarismo fiscal, tienes dictadura fiscal y dictadura judicial, que es tan lamentable como la dictadura política en un gobierno. Miren, nosotros hemos visto cómo, cuando van a Dondeborriti, y no es allanamiento, van y le preguntan, como a mí me preguntaban por escrito, y van y le preguntan verbalmente, oye, pasa tal cosa. Él ha levantado el teléfono, está en video, su abogado le decía Gustavo, no, tranquilo, no es así, el prepotente lo ha llamado al fiscal de la nación y ha suspendido lo que hizo el doctor Dundum, Dandam, Piticlin, frente, y grabado, oye, suspéndeme esto. Hemos visto cómo, ellos han tenido múltiples informaciones en tiempo real, repito, lo de García, ellos sin atraer la primicia de Alan García con su chaleco. Entonces, las situaciones de tal gravedad, tú imagínate a Keiko levantando el teléfono y llamando al fiscal de la nación para que le suspendan el allanamiento a su local y su casa, eso es imposible, o Garrido Leca llamando a sus supuestas amigas, eso no puede ser, y eso le pasó a Borrito y lo vimos, lo de García es evidente. Entonces, ahora, fíjate lo que está pasando, la información que tengo es que hoy por la madrugada van a ir a allanar la casa de Ina Boluarte, es más, la información que tengo es que ya le han avisado y la señora vía a dormir a su casa, ¿ya? como lo hace regularmente. Entonces, vamos a ver cómo, si esto se confirma, ingresan a la casa y a la señora le dice dame los relojes, la señora estará en batas, porque así entran, ¿no es cierto? No entraron así a la casa de ahorita no más. Pero primero veamos una cosa, la señora Ina Boluarte está en falta por no haberse puesto debidamente a derecho, ¿ya? Pero una estructura fiscal autoritaria, una estructura fiscal autoritaria toma medidas de esta naturaleza frente a la presidencia de la República. Digo esto porque si la señora ha dicho, a mí no me gusta, yo considero que eso se tenía que haber resuelto en dos días. Pero si la señora pide que le propongan y está en el proceso hay un pedido planteado que no ha sido respondido. Que todavía no, o sea, no le han dicho nada, no, no, ¿sabes qué? Bundungun. Vamos a ver la nota al respecto de los relojes que ya es la comidilla, tus amigos se burlan de tu reloj, tú te burlas de tu reloj, tus amigos, tu esposa te dice de Juancito, tanto cariño, tantos años, tantos nietos, no me ha regalado mi Rolex. Una cosa es la broma, pero la cosa ya no se está poniendo en broma, porque parece que hay una maquinaria para corralar a la señora también y que esto termine en una vacancia presidencial. Oye, Philip, mira, ¿qué pasa cuando un dignatario, presidenta, ministro, primer ministro, recibe en su casa a un periodista, tiene cuadros, cuadros, esculturas, valorizados en miles de dólares y que lógicamente en una conferencia de prensa o en una entrevista expone lo que tiene y para la opinión pública ese señor está viviendo rodeado de una serie de valores pictóricos, artísticos de mucho valor. ¿No es cierto? Puede tener platería también, puede tener objetos de mucho valor, huacos, por ejemplo, o telas de paracas. Entonces, tendría que estar permanentemente dando cuenta de lo que tiene en su patrimonio. Ejemplo, la oficina de Rafael López Aleaga está repleta de cuadros de la escuela cuqueña de Mantos Paracas. En la Casa de García, quienes hemos podido tener acceso a la Casa de García, estaba el retratazo de Guayasamín, lo que hacía. Entonces, preguntémonos, ¿qué elementos de posesión patrimonial estás obligado a declarar y cómo declararlo? La ley lo dice, la ley lo establece, lo precisa y hay otro elemento más, un elemento de privacidad respecto a las joyas. En el supuesto caso de que la señora Dina hubiese recibido dos o tres de estos relojes por razones de amistad y de sentimiento en sus relaciones. Que tenga su enamorado, vamos a ponerlo así. Ya, por una cuestión de amor, lo que puede ser. Tiene un enamorado. Entonces, tiene derecho a una privacidad también. Tiene su sugar grandpa. Tiene derecho a una privacidad. Pero el tema, y vamos a ver la nota, y Juan es hiperponderado, está siendo ponderado. El tema es que creo que la torpeza como se ha manejado hace que todo el Perú dude a la señora. La salida es decir, son relojes bamba, acepto que es una huachafería, porque tiene otros trece relojes. ¿Me entiendes? Me costaría pensar que la señora es tan suicida de ponerse relojes de quince mil dólares, cuatro relojes de quince mil dólares frente a todo el Perú, sabiendo lo que ha pasado. Pero veamos la nota y vamos a vernos en modo Semana Santa para ser más ponderados aún. Veamos la nota. Estaré, como siempre, diciéndole la verdad, no sólo al Ministerio Público, sino al Perú en general. Han pasado dos semanas desde que estalló el escándalo de los Rolex y ni siquiera por Semana Santa Dina Boluarte se anima a responder a los peruanos sobre la procedencia de sus relojes. Les prometí trabajar con las manos limpias. Nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la nación, hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Hace pocos días la presidenta había asegurado que diría toda la verdad a la fiscalía y a todos los peruanos, pero luego de que frustrara dos diligencias de la fiscalía en Palacio y en su casa, ha optado convenientemente por el silencio. Y es que a la presidenta no se le ha visto en alguna actividad pública y solo se ha reunido con algunos ministros en Palacio de Gobierno. Según el portal de transparencia de la presidencia, el martes 26 de marzo, Boluarte se reunió con los ministros de transportes Raúl Pérez Reyes y Jennifer Contreras Álvarez de desarrollo agrario y riego. Mientras que el miércoles 27 de marzo, Boluarte se reunió por separado con los ministros de justicia Eduardo Arana, vivienda Jania Pérez de Cuellar y de inclusión social y desarrollo Julio de Martini. O sea, llegan de improviso alcaldes, dirigentes comunales, etcétera, que hacen que la agenda varía y tienen que ser atendidos. Hay una disposición que si llega un alcalde o un presidente de una comunidad tiene que ser atendido. Uno de los pocos ministros que se ha atrevido a hablar sobre los Rolex ha sido Juan Carlos Castro, actual ministro del ambiente quien defendió el pedido de la presidenta para reprogramar las diligencias de la fiscalía. Las dinámicas y las agendas son muy muy dinámicas, muy complejas. Yo mismo a veces postergo las agendas muchas veces porque voy a una otra y tengo que ir reprogramándolas. Pero lo importante es que el gabinete está trabajando para lo que es los ejes que tenemos como gobierno y en los cuales nos vamos a enfocar en estos años que tenemos. ¿Por qué Lina Boluarte no le da la cara a la justicia y de una vez por todas muestra sus relojes para terminar con esta novela? ¿O es que acaso esos relojes son originales y no sabe cómo explicar su procedencia? Lo cierto es que la fiscalía podría llenar palacio de gobierno y su casa en los próximos días. Mientras tanto desde el Congreso la bancada de cambio democrático busca conseguir 33 firmas para presentar una moción de vacancia contra la mandataria. y como Congreso tienen total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante no le temo a las vacancias. Todo parece indicar que la presidenta seguirá manteniendo ese silencio sepulcral en los próximos días. Mientras tanto los peruanos seguimos inmersos en esta inestable situación política y económica. Como le decía Juan tú trabajabas en el comercio y has trabajado con los viejos miroquesadas y le dices a ver Juan se aparece está ahí el miroquesada tal el señor Alejo el papá y tú lo has conocido todos los señores y te apareces tú con un reloj un pate exilip de 80 mil dólares para Juan ahí sentado es lógico que se voltee uno de estos pate o de Juan que lindo tu reloj ah sí gracias que bonito y tú pudieras decir no pues Alejo es un bambarell y te ríes y ahí queda ¿no es cierto? esto no ha quedado ahí como te comentaba Marcial Vilela va a la puerta de la casa de la señora antes de ayer y una notificadora o notificador no recuerdo si era hombre o mujer ha tenido que meter por abajo la puerta pues este la notificación en la casa de la señora han ido a Palacio han recibido ha cambiado la señora se quiere hacer sospechosa y Mateo Castellín es una persona absolutamente ducha imagínate que allanen a la señora ¿no? que la vamos a ver en bata a la señora tendrá una bata de mini mouse la señora la dejarán cambiar a la señora bajará la señora porque se va a meter a su baño a su cuarto a todos lados ¿no es cierto? su joyero y le sacan los relojes mira ahí están y terminan siendo bamba los relojes ¿no? o como dice la señora Peredecuera imitaciones bamba pues hermano ¿qué va a decir la opinión pública? mentira lo suplantó pero sea como fuere tú tanto que has hablado de la presidencia ficticia tiene que haber pues un respeto a la institución presidencial que ella misma no se le está dando pero mira a ese respeto presidencial hay que acompañar una cosa si tú alguna vez te das una vuelta por palacio si te lo has dado alguna vez comprobarás que cualquier ministerio el más chiquito ministerio del estado tiene mejor montado un aparato administrativo inclusive legal y jurídico que palacio y gobierno en palacio y gobierno no hay rigores de nada no hay controles de nada es decir el presidente llega ahí y está huérfano de protocolos por todos lados por eso es que en la realidad la presidencia nuestra es eminentemente monárquica y lógicamente en teoría republicana los cortesanos los cortesanos los ayayeros para ponerlo en términos más pueriles son los que permiten pues que un presidente como Vizcarra diga oye va a venir Richard Swinga apaga las cámaras no lo pongas en la puerta va a venir Jaime va a venir Jaime apaga todo y resulta que allanaron a palacio y gobierno por eso y resultó que si entraba perdón Juancito viene carelinga no la fastidio iba con unas bolsas de plata para Castillo entonces ese es el presidente el que tiene que darse su lugar y botar los ayayeros pues por Dios santo te cuento dos asunciones al poder en Inglaterra llega el primer ministro ya a Downstreet con que llega llega con un séquito no a la justa si tiene esposa lo acompaña a su esposa hasta la puerta y a Dios y lo esperan lo espera un aparato de secretaría y de y de legalidad y de administración del Estado inglés ya servidores del Estado se ponen a su servicio no lleva ningún asesor el asesor ya punto en Estados Unidos sirve un champancilla cito el presidente a quienes lo acompañaron en la campaña dos o tres asesores como máximo al llegar a Israel ingresando y todo lo demás es el Estado americano yo me imagino a Putin y dice oye va a venir un patita que me pone unas flacas va a venir un vidente a Carelín López que era Carelín una una ricotona voluptuoso su pelo pintado bien potona bien de rojo que entraba y salía una bolsa para ese gobierno aquí aquí viste como se pactó el modus operandi del secretario de Castillo con Sagasti y el presidente Castillo recién electo le encontraron veinte mil dólares en el web no le pongas no le enumeres funciones solamente confianza nada más pero por eso a ver después de todo lo que hemos comentado que nos podríamos quedar hasta que comience este el programa de las chicas con el que impacta después de todo eso esta mujer se va a poner a usar cuatro relojes realmente firmes que cuestan quince mil dólares cada uno si eso es cierto señora Bolvarte era más fácil vas al centro cívico agarras un ascensor te vas a la azote y te avientas más fácil ¿no? es más fácil vamos a ir a una pausa paciencia y eso que Juan es ponderado imagínese yo estoy hecho un pichín pero en fin siempre hay que tener irudit a la mano fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana irudit es aliado contra golpes hematomas hasta la capa más recónditas de la piel reduciendo el tiempo de recuperación irudit tenlo a la mano es un país que se está volviendo loco podríamos hablar si quieren todo el programa de Oliver Zon nadie lo ha visto jugar ha pateado una pelota el gringo y hay calzones con su nombre el Perú se está volviendo loco ¿me entiende? el Perú se está volviendo loco o sea lo único que falta es que vayamos a ver ahora en la noche a Dina Volvarte y tenga su bebidol con el con Oliver Zon es lo único que falta pausa regresamos Floril Smart Gamer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares computadoras y videojuegos en esta vuelta al colegio usa Floril Smart Gamer Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe Photontun Land G9 sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon de lunes a viernes Willax lo tiene todo a la una y cincuenta amor y fuego a las cuatro y diez tu mejor compra a las cinco y diez un día en el mall y minutos después de las once crónicas de impacto confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las diez y treinta Doctor Borda a las doce en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las seis y cincuenta Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax después de Recon Barba este domingo lo espero vamos a conversar de nuestro patrimonio nuestro glorioso patrimonio nacional estará con nosotros Paloma Carcedo los esperamos domingo once y treinta Noche de Luna solo por Willax Pasa un Viernes Santo en familia con la programación especial que Willax tiene para ti a las diez de la mañana El espíritu del Señor está sobre mí Todos los capítulos de la Biblia a las seis y diez Dios me mostraba qué hacer Cuarto de Guerra a las ocho y diez No todos los sueños son para todos los niños El milagro de Tyson y a las diez Los cristianos son enemigos del Estado Ante todo son amigos míos Santa Bárbara Viernes Santo solo por Willax Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento cuya profanación esconde una macabra explicación Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto solo por Willax La pelota no se mancha pero aquí es tema cotidiano igual es nuestra Liga 1 y la analizamos íntegramente todos los domingos a las nueve de la noche en Willax Deportes no se lo pierdo solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a la 1 y 50 amor y fuego a las 4 y 10 tu mejor compra a las 5 y 10 un día en el mall y minutos después de las 11 crónicas de impacto confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo tiene todo a las 10 y 30 doctor borda a las 12 en punto Willax noticias edición mediodía a las 6 y 50 Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax después de Re con Barba este domingo lo espero vamos a conversar de nuestro patrimonio nuestro glorioso patrimonio nacional estará con nosotros Paloma Carcedo los esperamos domingo 11 y 30 noche de luna solo por Willax pasa un viernes en familia con la programación especial que Willax tiene para ti a las 10 de la mañana el espíritu del señor está sobre mí todos los capítulos de la biblia a las 6 y 10 Dios me mostraba que hacer cuarto de guerra a las 8 y 10 no todos los sueños son para todos los niños el milagro de Tyson y a las 10 los cristianos son enemigos del estado ante todo son amigos míos santa bárbara viernes santo solo por Willax el Perú se está volviendo loco o de repente el Perú pues es el paraíso de los audifón no sé los congresistas escuchan una cosa por otra tienen sordera suban el volumen parece que me entienden a Juan Paredes Castro pongo el E10 el Trevel el VAS por Dios santo no pueden ver tienen problema de audición de repente no sé pero en fin audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva en audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio fabricamos prótesis auditivas 3D y listos en 48 horas llévele no sé 3, 4 a Dina Boluart audifón está en Lima y en las principales ciudades del país llévele que ya no las haga defender mañana por favor las ministras que no salga a defenderla no digan que es porque es mujer en el allanamiento acá van a ir las 8 no por favor llamen al 983-402-173 experimenta la libertad de una muy buena audición con audifón por más de 35 años rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú todos todos tienen rocker los profesionales de la salud confían en los productos rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable respaldados por 4 certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas médicas se ha posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional en cada envase de rocker encontrarás innovación y en cada gota salud únete a la revolución de la vida o seguridad con rocker y descubre que son la elección número uno en el cuidado de la salud vamos a presentar una nota que es dramática a canga por favor a canga dice que la gran obra que quiere dejar la señora es una heredada que es el puerto de chancay que tiene más problemas que baldón pero ella el legado de ella en cuanto a gran obra es la carretera central ya que todo el mundo está diciendo que cuesta muy caro y tal y lo otro que le han dicho para mí una barbaridad gastarse 400 millones de dólares en los panamericanos y estoy absolutamente seguro que eso es una locura pero en vez de concentrarse en la ejecución presupuestal adecuada teniendo todo un aparato ministerial estadual como lo dice Juan Pérez Castro resulta que uno de cada cinco proyectos públicos están abandonados o sea no terminas lo que ya tienes y quieres hacer una mega carretera central con túnel de bypass y uno juego panamericano esta nota es un contrasentido esto es como que la señora hoy día por Dios santo la llana y esté con el baby doll de Oliver Song veamos en los últimos días nos hemos enterado de varios escándalos primero los millones que gasta el estado en las planillas doradas y de los millones de soles que se pierden por culpa de la delincuencia la inseguridad se tiene que combatir de parte de mi sector y de la policía hoy la Contraloría ha lanzado una información que nuevamente vuelve a preocupar a todos los peruanos pues resulta que el país tiene 532 mil proyectos de inversión pública a nivel nacional de los cuales 199 mil están en condiciones de ser ejecutados sin embargo el 20% de esos proyectos es decir 40 mil 581 obras que están ubicadas en Cusco Ancash Junín Puno y Cajamarca tienen cero de avance en su ejecución en los últimos tres años es decir uno de cada cinco proyectos públicos están abandonados en el Perú bueno la Contraloría sigue mes a mes el comportamiento de las obras paralizadas obra paralizada se denomina aquella obra que no ha llegado a un 50% o se encuentra totalmente paralizada o abandonada uno de esos proyectos paralizados es Majes Ciguas en Arequipa una obra agroenergética que está paralizada desde el 2017 por problemas en su diseño y con el concesionario otra obra paralizada es el proyecto hidroenergético Chavimochi 3 ubicado en la libertad y que tiene múltiples retrasos por problemas burocráticos en muchos actos de corrupción Franco ha habido casos en donde la empresa extranjera no unida o aliada con una empresa local han cobrado un determinado monto y no han hecho ninguna obra entonces esos son abandonos desde el inicio de ese total de proyectos analizados por la Contraloría unos 28.618 tienen menos de 3 años de antigüedad pero tal vez lo más preocupante sea que unas 11.963 obras destinadas al transporte educación y vivienda cuya inversión suman más de 86 mil millones de soles tienen más de 3 años y no registran ningún avance el análisis que hace la Contraloría yo creo que se debe a 3 razones primero es un tema de gestión el segundo es el tema de corrupción que lo detecta la Contraloría que lo detecta la propia unidad ya sea provincial o distrital o municipal y la tercera es expedientes técnicos mal hechos que llevan a arbitrajes o a demandas en el poder judicial pero no solo estos proyectos están paralizados sino también se ha gastado millones en estudios de viabilidad de las obras y que hoy estarían en riesgo de desaparecer pues ya no serían viables porque han pasado años y años y no se ejecutan pero eso no es todo si bien la Contraloría detectó que unos 158 mil 430 proyectos si registran un avance promedio del 36.6% de su costo en los últimos meses no se ha avanzado nada es decir estas obras tienen una ejecución discontinua creo que aquellas que tienen expedientes técnicos mal hechos pueden no rápidamente salir de ese estatus pero aquellas que están vinculadas a actos de corrupción tienen que evidentemente meterse a la cárcel a todos los que cometieron los actos delincuenciales y no colocar a gente honesta a que se dedique a hacer las obras del Estado así está el Perú con planillas doradas con millonarias pérdidas por la criminalidad y ahora con obras paralizadas urge medidas para cambiarle la cara a nuestro país por supuesto que usted me va a decir Philly pero esta no era la noticia del día pero debería ser una preocupación del Estado hacer que funcione el Estado sinónimo sinónimo de despilfarro monstruoso ¿no? y como digo cinco de cada no una de cada cinco obras abandonadas abandonadas no estoy hablando de la que va lento la que no termina por eso como pierde el Estado pierde en corrupción miles de millones de dólares pierde en obras abandonadas pierde en planilla dorada pierde en ostentación porque si tú comparas los relojes de Dina con la ostentación de autos de alta gama que mueve a los altos funcionarios los dos magistrados restituidos en sus cargos de la Junta Nacional de Justicia mira tú cómo se transportan qué autos tienen bueno el presidente ¿cuántas escoltas tiene? 21 escoltas la escolta de Salas Arena una monstruosidad no la tiene Donald Trump ya vamos a hacer una pausa ¿quién regula? ¿quién regula esa ostentación? pero esto de acá o sea repito más 1200 millones de dólares para respecto a Perú 400 para los panamericanos y ella sale a la mega obra de la carretera central y no se ocupa de esto vamos a hacer una pausa para ponerle ¿cómo se llama? una guinda a la noticia como dirían los españoles guachafos gran saludo a mi hermano mi jefe líder máximo Quique Dupuy hablando de españoles guachafos conquista tu camino con las nuevas pick-ups tú las de fotón equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas para el trabajo el disfrute o la aventura nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar una situación del camino que nada te detenga con las nuevas Tumland G de fotón cotiza la tuya en Inca Power desde 17.290 dólares descubre todos los modelos en la triple www.tumland.p Tumland explora no he explorado vamos a ir a la pausa para hablar de corrupción de corrupción de vacancia y de amnistía vaya calentando regresamos si haces deporte tenlo a la mano si trabajas con tus manos tenlo a la mano si tienes hijos pequeños tenlo a la mano siempre es mejor tenerlo a la mano fabricada en el Perú con la reconocida fórmula alemana Irudoit es tu aliado contra golpes y hepatomas Irudoit tenlo a la mano con la garantía de Deutsche Pharma en las clínicas y hospitales del Perú hay un nombre en el que todos confiamos Rocker líder en asepsia y bioseguridad por más de 35 años Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud por eso 100 de cada 100 hospitales del Perú utilizan productos Rocker Rocker asegura la salud de nuestros profesionales y pacientes con productos peruanos de calidad comprobada fabricados bajo estrictos estándares internacionales por eso los enfermeras confiamos en Rocker Rocker expertos en bioseguridad ¿Quieres una? No sabes lo que te pierdes 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 Ok La buena Lo bueno viene cuando decides probar Wow No sabes lo que te pierdes Biscola El sabor de la bicolor Conquista tu camino Con las nuevas pickups Tunland de Photon Equipadas al máximo para la intensidad de tu día En las situaciones más extremas Para el trabajo El disfrute El disfrute o la aventura Nuestras camionetas se adaptan y te brinden el máximo confort sin importar la situación del camino Que nada te detenga con las nuevas Tunland G de Photon Cotiza la tuya en Inca Power desde 17,290 dólares Descubre todos los modelos en www.tunland.p Tunland Explora lo inexplorado Soy Friela Conroy en el ring Debo recuperarme rápidamente de los golpes La salsa no tiene fronteras Crónicas de Impacto te muestra el lado más divertido de la noche Donde cada historia es única y los relatos te dejarán sin aliento Cuya profanación esconde una macabra Explicación Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes En Crónicas de Impacto Solo por Willax La pelota no se mancha pero aquí es tema cotidiano Igual es nuestra Liga 1 y la analizamos íntegramente todos los domingos a las 9 de la noche en Willax Deportes No se lo pierdo Solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo Política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo A la 1 y 50 Amor y fuego Fotontunlan G9 Sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon A ver dijo un ciego Restituye en condena al prófugo Vladimir Serrón El Poder Judicial ha restituido una condena al ya prófugo El Poder Judicial restituyó la condena de cuatro años de pena suspendida que se le aplicó a Vladimir Serrón por el delito de negociación incompatible en la licitación de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loroya Repito es una pena suspendida pero es una raya más a la cebra porque le generaron antecedentes la decisión la adoptó la primera sala constitucional de Lima al revocar el habeas corpus que ganó Serrón en parte en primera instancia logrando anular la condena que se le impuso en el 2019 donde se ordenaba un nuevo pronunciamiento sobre dicho proceso penal yo tengo una teoría de la conspiración se llama así yo creo que acá se está maquinando el que salga la señora que suba Soto a la presidencia de la república en su condición de presidente encargado por ser presidente del congreso que se quede Valdemar Serrón porque es lo que corresponde de presidente del congreso que sea gran jubileo amnistía a niños amnistía a muchas sueldos a roba pulmones con vacancia con vacancia de por medio con vacancia ya se fue la señora ya es un gobierno congresal con Acuña que tiene un montón de casos con Keiko que tiene casos con este señor Serrón que tiene casos con Vizcarra que tiene casos borrón y cuenta nueva y que quieran hacer un borrón y cuenta nueva cuando menos congresal y sabe si que pueda bueno lo que pasa es que Serrón él no está jugando a ser un imputado con derecho a tener un debido proceso judicial él está jugando a ser un perseguido político y a acogerse a las prerrogativas de un perseguido político en todo el tema de los roles Juan me extraña que no esté asilado una embajada es que se está jugando por otra cosa porque él cree que si se cae Dina Boluarte se va a generar un como te digo un hecatombe un caos y en este caos en este el anarcocomunismo pero en ese en el caos de una vacancia siempre se ordena el congreso con sus intereses que es en este caso como se ordenó el congreso con la caída de Castillo cualquier cosa puede pasar ya solamente ya para terminar la del estrib tu reloj hermano ¿cuál es? ¿qué marca tu reloj? este es un swatch ¿Swatch? un swatch ¿te lo ha regalado? ¿quién te lo ha regalado? no, no, no estos me los compré yo ¿tú los compras? ¿acá? claro, acá tu factura no hay ningún problema no es que vienes el cambio de correita de vez en cuando no es que te va a cobrar de tu casa y te va a decir no, tus nietos papá este reloj que no me regalen tengo algunos otros pero no ostentosos ninguno si pasas pelo no te genera problemas ni conyugales ni amicales ni con los nietos ¿cuántos nietos tienes tú? no, siete uno más pelón que el otro ¿cuántas nietas tienes? cuatro y tres hombres al hombre me metes un carajo lo calla para tu nieta mujeres hermano te hacen vacancia te bajan bajan al abuelo por no regalar el reloj pero en fin quédense ustedes sin vacancia con las chicas de Crónicas del Tango buenas tardes lo que te riskas va a tiras son players o son 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 Gracias.